No tengo nada... Tampoco tengo nada... Sí, lo quiero descargar, lo único, está aquí... Abre... Guardar... Guardar... En el escritorio, ¿no? Y pasa... Va a su ritmo esto... Joder... Solucionado... Ya lo dejo... Ya lo dejo... Gracias... Tampoco la cara... No, no, no... No, no... No, no, no... No, no... No, no... Buenos días a todos. Es para mí un placer darles la bienvenida a esta segunda jornada sobre el proyecto Infase. En febrero del año pasado se celebró la primera con el título Innovación en edificación sostenible, en la que se dio a conocer el proyecto. Proponía este una solución innovadora para fachadas de edificios basada en la integración de materiales de cambio de fase en paneles prefabricados de hormigón, con el objetivo de mejorar el beneficio energético de la inercia térmica de este material. Para el desarrollo del proyecto se formaba un consorcio con los equipos de expertos más indicados para llevarlo a cabo. INDAXA aportaba la tecnología y experiencia en la fabricación de los paneles de hormigón. El Instituto Español de Cemento y sus aplicaciones, el conocimiento y tecnología relativos al cemento y a sus productos derivados. La Universidad de Lleida, expertos en lo relacionado con el conocimiento de los materiales de cambio de fase. Y el Instituto de Ciencias de la Construcción, Eduardo Torroja, el desarrollo de soluciones constructivas innovadoras adaptadas al código técnico de la edificación. Además, la Universidad de Sevilla aportaba un experto en energética edificatoria. Está el objetivo del proyecto en línea con la exigencia actual de un menor consumo energético, del que la edificación es responsable en un porcentaje significativo. Y se impone, de acuerdo con ello, la eficiencia energética en los edificios, objetivo para el que tiene una importancia no desdeñable la utilización en la fachada de materiales capaces de aprovechar la energía. El uso del hormigón como material estructural es suficientemente conocido y satisface con creces las exigencias reglamentarias. Es apreciado principalmente por sus prestaciones mecánicas y cada día más por otras propiedades como la acústica, resistencia al fuego o durabilidad. Pero además de las mencionadas, posee otra propiedad muy interesante como es la inercia térmica, definida como la capacidad de los materiales para almacenar calor. Calor que puede aprovecharse para mantener la temperatura de los espacios a los que envuelve, reduciendo la demanda energética de acondicionamiento de dichos espacios. Estas aportaciones, combinadas con sistemas de climatización de alta eficiencia energética, deben llevarnos al objetivo final de conseguir edificios que cumplan el estándar energético casi nulo. Hoy, casi dos años después de aquella primera jornada, celebramos otra en la que se presentan los resultados del proyecto INFASE. Estoy seguro de que los resultados obtenidos habrán superado con creces las expectativas con las que se iniciaron los trabajos y espero que esta jornada sea muy provechosa para todos ustedes. Bueno, además, te paso la palabra y yo os dejo que tengo que seguir por ahí con mis aenas. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, pues... Voy a dar paso al primer ponente, que soy yo mismo. Soy José Antonio Tenorio, científico titular del Instituto de la Autorroja e investigador principal por parte del proyecto para el Instituto. Además, en este proyecto es un tanto especial porque me ha tocado ser coordinador técnico y es un proyecto de los que a mí me gusta, especialmente. Es un proyecto de retos. Los proyectos de retos son proyectos que se unen la industria con la universidad, con los centros de investigación que no son el CSIC, para conseguir mejoras tecnológicas. Y este es uno de ellos. Hoy, como decía Cecilio bien, hace un momento al cual le doy las gracias por la presentación, pues se cumple casi dos años y algo que hemos estado trabajando en el proyecto y vamos a contar lo que hemos hecho y los resultados. Contar los resultados de un proyecto es algo complicado y, sobre todo, de un proyecto de retos, puesto que hay determinados temas que no debemos contar porque son parte del know-how de la empresa que ha participado en él. Las empresas, al ser partícipes de estos proyectos, lo que pretenden es un desarrollo tecnológico y estar por delante de sus competidores. Entonces, al contar los resultados del proyecto, debemos ser, en parte, cuidadosos para contar mucho, porque se puede, pero no contarlo todo, porque no se debe. Sin más, voy a dar paso a la presentación que trata de hacer un resumen de resultados de este proyecto INFASE y no puedo dejar de dar un segundo o un minuto de pincelada de lo que es el Instituto de Autorroja del CSIC. Somos un centro de investigación en construcción, desarrollamos materiales, desarrollamos tecnologías, hacemos apoyo tecnológico, transferimos resultados, etc. Este es nuestro día a día y estamos al servicio, por supuesto, de toda la industria de la construcción. ¿Por qué iniciamos el proyecto INFASE? Pues porque está relacionado con las líneas de la sostenibilidad. Es un cambio notable el que están haciendo todas las industrias relacionadas, no solo con la construcción, sino con todos los sectores, hacia ser más sostenibles. En el mundo de la construcción queremos edificios más sostenibles. Estamos rodeados de etiquetas de sostenibilidad. Bueno, pues una parte de la sostenibilidad es la energética edificatoria. Queremos edificios que consuman poco. Queremos edificios de consumo casi en globo. Queremos y tenemos que hacer edificios de consumo casi en globo. Es una obligación por parte de Europa. Por lo tanto, si tenemos que adaptarnos a la realidad de que los edificios del futuro consuman mucha menos energía que los edificios del presente, tendremos que hacer algo. No vale con hacer las cosas como siempre hemos hecho para conseguir resultados distintos. Tendremos que evolucionar. Si queremos que en estas curvas de coste óptimo los edificios nuevos giren hacia la izquierda, es decir, con una energía primaria renovable o no renovable menor, tendremos que invertir en nuevas tecnologías. Y una de ellas, una posible tecnología para avanzar en este tema, es el uso eficaz de la inercia térmica. ¿Por qué la inercia térmica y por qué en fachadas? La fachada es el elemento de la piel del edificio que está en contacto con el exterior más masivo. De alguna forma, la fachada es la parte del edificio que tenemos más cerca todos los usuarios del exterior. La cubierta ocupa mucho, los suelos en contacto con el terreno también, pero la fachada es algo muy especial. Es por donde el edificio normalmente se comunica con el exterior a través de la fachada. Para reducir el consumo de energía en el indicador que queramos en edificios, tendremos que intervenir en este elemento constructivo, elemento fachada. Una de las tecnologías que se ha utilizado siempre es el aislamiento térmico. El aislamiento térmico que puede ser por el exterior, como un sistema de aislamiento térmico por el exterior, un SATE, o en el interior de las cámaras o mediante elementos aislantes interpuestos o por el interior. ¿Este juego del aislamiento térmico es eficaz? Sin duda ninguna, pero también se agota. No se puede pedir al aislamiento térmico que sea el que determine que el edificio es de consumo casi nulo. Hay estándar, como el estándar Passive House, que su fundamento es aislar, aislar y aislar. Bueno, pues esos estándares funcionan muy bien, no podemos decir otra cosa, en climas muy fríos. En climas mediterráneos hay que adaptarlos. El estándar Passive House, de hecho, en el clima mediterráneo está adaptado para que no sea exactamente como en otros climas. ¿Por qué? Pues porque el edificio tiene que estar en equilibrio con el medio ambiente. Esto, como decirlo, es un juego de unos días gano, otros días pierdo. Si me aíslo totalmente del medio ambiente, de alguna manera, necesito siempre una máquina térmica para mantener las condiciones de bienestar. Ahí es donde incide la inercia térmica. Si activamos adecuadamente la inercia térmica, puedo aprovechar el clima como un sumidero de energía o como un elemento generador de energía, captador de energía hacia el edificio. Y en este es en el que nos movemos y se mueve el proyecto Infase. Antecedentes del proyecto son varios. Aquí hemos puesto antecedentes no solo del Instituto de Autorroja, sino también del resto de los socios. Universidad de Lérida, el grupo termotecnia de Sevilla, que ha participado como colaborador necesario dentro del proyecto, hicieron este proyecto MECLIDE hace algún tiempo. Se trataba de hacer una fachada con PCMs, captador de energía mediante elementos de ventilación. Bueno, pues lo que consistía es que durante la noche se disipaba energía al exterior como un elemento convectivo de eliminación de calor del edificio o durante el día podíamos entrar energía al interior. Esto generaba un juego muy bueno de invierno-verano. Yo tuve la suerte de poder participar un poquito. Bueno, pues permitía tanto la carga como la descarga, como free cooling, etc. Otro antecedente es en forjados. En otro proyecto se hizo carga mediante PCMs dentro del seno de los asalveolares. Otro ejemplo es el edificio de Ecor, que luego me imagino que César contará algo más en antecedentes. No vas a contar nada, pues entonces lo cuento yo. Fue un modelo que empezamos a trabajar con él mucho tiempo atrás en el instituto y que luego se desarrolló por la Universidad de Sevilla, como una demostración que la inercia térmica ahorraba energía. Se ahorraba tanto en invierno como en verano, siempre que esté bien gestionado. ¿Por qué hormigón y por qué inercia térmica? Yo no voy a contar nada de esto, porque luego César va a contar mucho más que yo en una ponencia completa. La inercia térmica supone una amortiguación y un retardo. Supone el que el edificio se comporte de forma diferente, retrasada y minimizada, a los vaivenes del clima exterior. La inercia térmica confiere al edificio unas condiciones de confort y de bienestar mayores, porque estabiliza la temperatura. Por todo ello, queríamos trabajar. ¿Por qué elementos de cambio de fase? Porque el hormigón tiene muchísima inercia térmica en sí mismo, pero si queremos incrementar su poder, tenemos que hacerlo a través de otro elemento. Esos elementos son los cambios de fase, los materiales de cambio de fase. Tampoco voy a contar yo nada en este tema, porque luego tendremos una ponencia dedicada en exclusiva a contar lo último que hay en cuanto a aprovechamiento de materiales de cambio de fase y contar toda la experiencia por parte de Luisa Cabeza. Bueno, pues el material de cambio de fase más el hormigón es lo que propicia este proyecto in fase. El proyecto es un proyecto, como he dicho desde el principio, un proyecto de retos colaboración 2015. Se llamaba Soluciones Innovadoras de Fachadas Prefabricadas de Hormigón con PCM para edificios de consumo casi nulo. Los miembros del proyecto son INDAXA, el CESIC Torroja, IECA y la Universidad de Lleida. Y colaboradores directos ha sido el Grupo Termotecnia de Sevilla. En una de las ponencias, dentro de un momento, José Sánchez nos contará resultados de los modelos que se han hecho para este proyecto. Luego hemos tenido otros colaboradores, como Uponor, que nos ayudó con el tema de los tubos. Incoteca ha sido un colaborador dentro de la parte administrativa. Y otros que no figuran, como Saino Erduval, que nos ha ayudado a la hora de hacer unos elementos en el demostrador, etc. Bueno, pues este proyecto de fase ha sido financiado por el Ministerio en su momento de Economía y Competitividad dentro del programa de innovación orientada a retos de la sociedad en el marco del plan estatal. ¿Cuál es el objetivo de este proyecto? Hacer una solución innovadora. INDAXA ya tiene fachadas prefabricadas de hormigón, fachadas aisladas, fuertemente aisladas. Tienen un abanico bastante importante de soluciones, son especialistas. Queríamos hacer una solución innovadora de integración de materiales de cambio de fase y con el objetivo de multiplicar el beneficio energético de la inercia térmica de este material, del hormigón. ¿Qué quisimos desarrollar? Pues un sistema de paneles. Al principio no sabíamos si eran las portantes, no portantes, que se pudieran hacer de forma industrializada, que elevaran con creces la inercia térmica. Hemos ido a los límites del sistema para reducir el consumo de energía de los edificios, pero que tuvieran como premisa que fueran perfectamente utilizables en construcción. Es decir, que tuvieran unas prestaciones idénticas a los paneles normales o habituales de INDAXA. Como científicos teníamos otros objetivos, que era aprender un poco más, generar conocimiento sobre el comportamiento térmico y prestacional de los paneles, ver cómo el PCM afecta al hormigón, cómo se comporta la conductividad térmica del hormigón, la resistencia del hormigón, la fluidez de los hormigones, estudiar la vida útil de los PCM, ver los ciclados, etc. Estudiar cómo podíamos utilizar esta tecnología dentro de las distintas zonas climáticas de España. Si vamos a hacer un intercambio de energía con los distintos climas, tendríamos que ver cómo dimensionar estos paneles en función de las zonas climáticas y cuantificar en valores absolutos el CO2. Objetivos tecnológicos están muy claros. Es conseguir nuevos materiales multifuncionales. A la funcionalidad resistente del hormigón queríamos incluirle otra, que es la energética. Desarrollar soluciones económicamente competitivas, pese al precio de los PCM, que son muy caros desde el principio, y desarrollar nuevas soluciones. Pero, sobre todo, había un tema que era fundamental, y era estudiar la activación efectiva de los PCM. Ha habido mucha experiencia con PCM en edificación, pero un gran problema por el que están en desuso es porque no se activan adecuadamente. Hay mucha gente que cree que por poner el PCM en una determinada pared, el PCM va a cambiar de fase. Si no tiene la energía en forma de calor, no pasará nunca a líquido si está sólido, y si no puede disipar energía, tampoco pasará a sólido si es líquido. Bueno, pues el proyecto tenía el esquema habitual de un proyecto retos, una serie de tareas desde la coordinación, unas tareas que se iban haciendo por cada uno de los socios, estudiar las soluciones masivas, la integración, la activación, los demostradores, etc. El plazo de 36 meses hemos considerado que era suficiente, el proyecto se ha desarrollado adecuadamente, hemos tenido las reuniones que se suelen hacer en un proyecto de ese estilo, hemos tenido los resultados que ahora voy a entrar un poco más en detalle. Las tareas eran unas tareas ambiciosas, yo creo que hemos cubierto casi el 100% de ellas, pero que sigo pensando que eran muy ambiciosas, sobre todo en temas de la integración y de cómo activar y desactivar el PCM. Bueno, pues, ¿qué resultados puedo contar del proyecto? Pues que hemos hecho un estudio de materiales, hemos integrado satisfactoriamente el PCM, haciendo nuevas dosificaciones, hemos diseñado unas soluciones constructivas que ahora le mostraré, y hemos aprendido cómo se comportan estos paneles y cómo se hacen los demostradores. En cuanto a materiales, luego la ponencia de Luisa Cabeza contará algo más sobre ellos, tuvimos seis, en principio, materiales candidatos a participar del proyecto, elegimos uno, y ahora contaré cuáles, se hicieron todo tipo de ensayos, sobre todo los que yo creo que son más interesantes, son los de estabilidad al ciclado, si un PCM se va a incluir dentro de una solución constructiva, no puede dejar de funcionar al cabo de unos años, no puede dejar de ser una batería, no puede ser la batería de mi móvil, yo la batería de mi móvil la puedo cambiar, me dio un servicio técnico y me la cambian, en el edificio no puedo cambiar el sistema constructivo, debe garantizar un número de ciclados mínimos. El material de cambio de fase que hemos utilizado, que hemos elegido, fue el Micronal DS 5038, de él hemos aprendido mucho, hicimos, hoy hizo la Universidad de Lleida, un estudio exhaustivo de materiales, antes de decidir que iba a ser este material, que se eligió por sus prestaciones, por su capacidad, por sus propiedades, el punto de fusión en 25 grados, una buena entalpía, y una posibilidad de integración adecuada. Hicimos un estudio de dosificaciones, queríamos tener un hormigón que fuera trabajable, porque no podía pensarse en cambiar los procedimientos de fabricación de una fábrica como es la de Indaxa, por lo tanto, tendríamos que estudiar el análisis reológico de cómo se comportan las pastas de cemento con y sin PCM, y tendríamos que ver cómo se comportan los morteros, y sobre todo, tendríamos que comprobar que fuera adecuado, o sea, la conductividad térmica del hormigón está muy estudiada, pero la conductividad térmica del hormigón con PCM es no, bueno, pues tendríamos que comprobar cómo, al variar los porcentajes de dosificación de los PCM, pues iban cambiando. Por lo tanto, tuvimos que estudiar aditivos, ver los efectos del PCM, pero también hacer ensayos de fresco y endurecido, y comprobar propiedades mecánicas. En principio, estos paneles no iban a ser portantes, pero quisimos saber hasta dónde llegaban. Bueno, pues hicimos ensayos de todo tipo, de fluidez, de flujo, de conductividad y térmica, porque queríamos comprobar cómo funcionaba el PCM, yo creo que esto es uno de los resultados más interesantes, hasta dónde podríamos llegar, porque hay dos efectos contrarios, si aumentamos la dosificación de PCM, es baja la conductividad térmica, con lo cual carga y descarga peor, es un material con menos difusividad, que es el parámetro que se suele utilizar para esto, pero tiene muchísima mayor capacidad de carga. Aquí se ve claramente que la capa de 4 centímetros, que luego veré, con 0 de PCM, pues es capaz de almacenar en kilovatios hora metro cuadrado 0,11, y con un 25% de PCM nos vamos a 1,74. Estamos multiplicando por 10 su capacidad de carga. Bueno, pues esto yo creo que era muy interesante, pero perdíamos, perdíamos en función del contenido, conductividad térmica. Conclusión de este tema en particular, que no se pierde tanto como se gana, se gana más que se pierde, o sea, la conductividad térmica baja, pero no baja tanto como para no poder hacerlo. Tuvimos también que hacer estudios reológicos del material, porque no es trivial, aquí tampoco puedo contar demasiado, porque yo creo que pertenece al know-how de Indaxa, no es trivial hacer una mezcla de hormigón con PCM, no es como explicárselo, no funciona bien, es como si metiera soil al hormigón o parafina, no funciona bien, hay que saberlo hacer y hacerlo de forma adecuada, hay que confinarlo, no se pueden producir fenómenos de fluorescencias, o de difusión dentro, hay que confinarlo adecuadamente, pues teníamos que comprobar el comportamiento reológico y el comportamiento térmico. Hicimos estudios con distintas dosificaciones, pero también con distintos materiales, con distintos áridos, e incluso hicimos estudios, que aquí no lo he puesto, con la doctora Esperanza Menéndez, de aquí del Instituto, de ver cómo se comportan los propios materiales, en función de la alcalinidad de las mezclas, y en función de la energía de agitación, es decir, aquí ha habido, pues algunas cosas, digamos, bastante interesantes. Una vez decidida la mezcla, que íbamos a hacerlo, tuvimos que mirar las alternativas del diseño de los paneles, había dos formas de activarlos, con aire y con agua. Finalmente decidimos la activación con agua, porque es mucho más eficaz en cuanto a la carga. En cuanto a la descarga, es prácticamente similar, pero tengan en cuenta que hay que cargar en muy pocas horas, que son en verano, o sea, disipar la energía en el periodo nocturno. Bueno, pues se eligió el hacerlo mediante tuberías. La solución final que hemos adoptado ha sido esta, un panel radiante, un mortero de 4 centímetros, con PCM, con distintas dosificaciones, que luego les enseñaré las que hemos propuesto, con un sistema radiante parecido al de los suelos radiantes, que no lo tuvo facilitados por UPONOR, pero podía valer cualquier otro tubo, un sistema aislado, fuertemente, bueno, un hormigón en la base que le confiere la parte aislante. No hicimos elementos aislante, perdón, elementos con PCM con capacidad resistente. Podíamos haberlo hecho, porque había mezclas que permitían hacerlo, lo que pasa es que si queríamos, de nuevo hay dos propiedades que van en contra, si le pones mucha OPCM a la mezcla, pierde propiedades mecánicas, entonces, aquí decidimos hacer, tener las propiedades mecánicas suficientes, como para hacer una capa aparte, pero no hicimos que fuera importante, un aislante térmico, y un hormigón exterior. El espesor total de este sistema de fachada sería 32. ¿Se puede hacer en menos? Por supuesto que sí, es una cuestión de diseño ya, en función de las necesidades de cada edificio, que son de alguna manera distintas. Hicimos ensayos de comportamiento al fuego, sobre todo de reacción al fuego, tanto en las instalaciones de INDAXA, para ver el comportamiento real de estos elementos, como en laboratorios de reconocido prestigio, como Afiti-Likov y Acreditados. El resultado de los ensayos del comportamiento al fuego, dan que este material debe ser protegido, no se puede poner en contacto a las dosificaciones que hemos ido, porque eran con una alta dosificaciones, estábamos hablando del 20% de material en PCM, eran muy, muy altos, pero bueno, hay otros muchos materiales que se tienen que proteger frente al fuego. ¿Es viable? Pues por supuesto que es viable, cuando ya esto pase a la siguiente fase de comercialización, si hay posibles edificios que estén interesados, pues se podrá poner en marcha. Hicimos no solo el estudio en vertical, sino también en horizontal, dio el resultado que de alguna forma era previsto, es bastante combustible, porque el material de base es combustible. Modelos numéricos, luego nos los contará José muchos de ellos, sobre todo lo que hicimos fue, que en vez de hacer un demostrador con una única dosificación, pensar en que aquí había un abanico, y había que barrerlo todo. Bueno, pues hicimos una serie de muestras, que las tenemos en el laboratorio, que ahora contaré sobre ellas, y miramos el comportamiento térmico para la calibración de los modelos numéricos. En concreto hicimos un ensayo de baterías, con distintas dosificaciones. Estamos hablando de dosificaciones que llegan en peso al 20%, en peso. Esto es mucho PCM. Se pueden imaginar ustedes, el coste que tiene el panel, digamos, en este caso llega a valores que no serían rentables, desde cero hasta 20, como abanico. Tengan en cuenta que estamos haciendo trabajos de investigación. Bueno, pues hicimos unos ensayos de baterías con 0, 9, 19, 24 y 32% de PCM. Y en estos elementos, que se ven aquí, con tres tubos y demás, pues los sometimos a ciclos de carga y descarga para ver cómo se comportan los materiales, cómo van cargando y cómo van descargando, controlando la temperatura de agua, tanto en calor como en frío. Con tres probetas cada uno y demás. Bueno, pues esto todavía no tenemos resultados últimos, pero mediante un sistema con muchos, muchos termopares, aquí se ven en colorines cada uno de ellos y un número de elementos importante, porque si son tres piezas por cada uno, tres por cinco, quince elementos, dándoles calor y frío simultáneamente, bueno, pues se hizo un ensayo, desde luego fue muy interesante, ¿no? Fue muy interesante ver cómo uno se mojaba, porque al final no cerraban bien los elementos y demás. Bueno, pues eso es parte del divertimento que tiene hacer un proyecto de investigación. Tenemos un demostrador en las instalaciones de INDAXA, que es una caseta que vamos a monitorizar ahora, no lo hemos podido hacer antes. Estamos también comprobando cómo se comporta en el tiempo, más que los ensayos térmicos los hemos hecho ya, en el laboratorio, pero la parte de demostración, bueno, pues la que está construida, ¿no? Aquí están las distintas fases de cómo se iban construyendo y está montada. Ahora la vamos a monitorizar. Y, en fin, y esto es lo que ha dado de sí. Una parte importante de estos proyectos es comunicar lo que estamos haciendo ahora. Hemos hecho comunicaciones en congresos y foros técnicos, de españoles y de fuera. Aquí muestro el póster que se hizo en la Universidad de Lleida, en el Congreso Internacional de Energía Termodinámica, pero también en el Advanced Building Skins Conference en Suiza, o en el séptimo, parece que fue la conferencia Passive House, séptimo, no me acuerdo, o en la conferencia internacional en Turquía en abril del 2018. Y también hemos hecho publicaciones científicas, solo mostramos dos, porque la primera ya está aceptada y publicada, la segunda ya está aceptada y publicada, y vendrán alguna más. Todos aquellos que estén interesados en ver detalles técnicos pueden acceder a estas publicaciones y leer exactamente lo que hemos hecho con el rigor científico que ello conlleva. Yo creo que con ello he hecho un resumen, lo hemos contado en más sitios, tanto en distintos congresos nacionales, aquí hay uno de Andece y otro que se hizo por parte de ECA en la Estrategia para la Construcción Inteligente Sostenible o en Comunicaciones Entre Científicos en el TREA 2020, o haber hecho dos sesiones como la de hoy, pues dando divulgación del proyecto. La primera se hizo el 21 de febrero y la segunda es la que estamos celebrando hoy. Y por mi parte, nada más. Muchas gracias. Siguiente ponente es César Bartolomé Muñoz. César nos va a contar, nos va a hablar de la inercia térmica del hormigón, el reto de los PCM. ¿Cuándo quieras, César? Si te quieres poner de pie, tenemos que ponerte esto. No, déjalo, no, si está complicado nada. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Me gusta generalmente estar dando por ahí vueltas, pero bueno, me parece que no va a poder ser, porque como nos están viendo por pantalla, necesitamos tener el micro. Bueno, antes de empezar, gracias, José Antonio, por la presentación. Yo voy a hablar, bueno, el Instituto Español descendente de sus aplicaciones es un instituto técnico, privado, nos dedicamos a la investigación, a la innovación, pero digamos que somos la parte, esa que comentaba José Antonio en su ponencia, de la parte más industrial. Nosotros sí que nuestro interés es que todos estos desarrollos tecnológicos, pues que al final se produzca esa transferencia tecnológica y llegan a la industria, llegan al mercado. Y es un poco donde voy a enfocar yo la presentación de hoy. La presentación se llama La inercia térmica del hormigón, el reto de los PCM. De inercia térmica voy a hablar relativamente poco, por no decir nada. Más que nada porque ya lo he contado muchas veces. La inercia térmica es una propiedad de los materiales, en especial el hormigón tiene bastante inercia térmica, que me produce un doble efecto a nivel energético. Por un lado, bueno, es la propiedad simplemente que permite al material captar energía, captar calor, captar frío y devolverlo al ambiente. Lo hace con un doble efecto. Por un lado, atenúa los picos de temperatura, es decir, cuando la temperatura exterior es de 40 grados, evidentemente la temperatura interior, aunque no haya ningún tipo de aislamiento, no va a alcanzar esa temperatura. Podrá ser de 35, digamos una atenuación de los picos. Y luego también produce un desfase de la onda. Es decir, cuando se está produciendo la temperatura máxima en el exterior, pues hay un desfase de 2, 3, 4 horas, depende del elemento masivo que tengas. En alcanzar la temperatura, digamos, exterior en el interior, hay un desfase de tiempo. Ese es el efecto de la inercia térmica. Es el efecto que sucede, y todo el mundo lo conoce, en las catedrales antiguas, góticas, románicas, etc. Cuando estás en verano, dentro se está fresquito. Se está fresquito simplemente porque porque las paredes son de piedra, y la piedra es un material que tiene muchísima inercia térmica. Y el hormigón no deja de ser un material, una piedra artificial. Como había comentado José Antonio, que yo iba a hablar de inercia térmica, y no realmente no voy a hablar de inercia térmica, quería hacer esta pequeña introducción simplemente para que tengamos claro cuál es la propiedad del material que estamos utilizando en este proyecto y en otros muchos, pero en este proyecto en concreto. Yo me voy a centrar en la parte de mercado. Voy a centrar en la parte de los retos de PCM, no tanto a nivel técnico, que ya los ha comentado un poco José Antonio, de resistencia al fuego, de dosificación, de exudaciones, etc. Pero yo me voy a centrar en la parte de mercado. ¿Cómo vemos el mercado nosotros? Evidentemente en función de los resultados que hemos obtenido. Y como dicen que las presentaciones tienen que tener pocas ideas, yo voy a tratar de transmitir solo dos. Una es, ¿qué papel juega la activación térmica de las estructuras en los edificios del futuro? Nosotros en nuestro proyecto, en el Infase, hemos activado térmicamente esos paneles de INDAXA. ¿Y cuáles son los retos? A ver, si estamos, eso ya se hace. La tecnología de activación térmica de forjados es una tecnología comercial. En los paneles es más limitada, pero también se puede hacer. Pero, ¿dónde está el papel de los materiales, de los PCM, de los materiales con gran capacidad de almacenamiento? ¿Dónde está el papel en esa tecnología? Eso es un poco lo que yo voy a tratar de transmitir en una presentación que seguramente es más larga de lo que me gustaría, pero que voy a tratar de aclarar bastante. Y todo esto viene del porqué. ¿Por qué hacemos esto? Pues hacemos esto porque pasado 2020, ahora ya estamos en 2030. Y los objetivos de 2030 de la Unión Europea siguen siendo la misma línea. Eficiencia energética, penetración de renovables, reducción de emisiones. Siguen siendo los mismos. Ahora se establecen otros porcentajes, pero son los mismos. Y estos objetivos, ¿cómo se trasladan a la edificación? Como sabéis, es uno de los sectores difusos. Pues básicamente se trasladan, o se han trasladado hasta la fecha, en eficiencia. Lo que se busca es reducir la demanda. Y lo que se ha buscado es reducir la demanda. Y lo que se ha buscado hasta ahora es tener edificios de consumo de energía casi nulo. ¿Por qué? Porque el principal impacto de los edificios era siempre la energía consumida durante su fase de explotación. Siempre. Ahí tenéis una gráfica, la gráfica de vuestra derecha. Perdón. La gráfica de la derecha. En azul está la energía, digamos, embebida en los materiales que construyen. En rojo está la energía consumida durante la fase de explotación debido a la climatización del edificio. Y en verde, pues el debido a luminarias, electrodomésticos, etc. Esto es un edificio tradicional. En un edificio de consumo de energía casi nulo, evidentemente, la fase de explotación se reducirá bastante. Con lo cual estamos trabajando en la eficiencia y estamos trabajando en los tres campos. Eficiencia, reducción de emisiones, reducción de... o penetración de renovables, en ese campo no estamos trabajando. Perdón. Las emisiones, digamos, de esos tres objetivos de la Unión Europea, ¿cómo ha afrontado la edificación, el tema de la reducción de las emisiones? Básicamente, asociado a la eficiencia. Si yo reduzco consumos energéticos, al final estoy reduciendo emisiones. No se ha hecho, no se ha trabajado, digamos, al menos de manera importante, de manera masiva, en reducir las emisiones específicamente. Sino simplemente, yo quiero reducir el consumo energético en explotación y asociado a ese consumo energético, pues estoy reduciendo las emisiones. Tal cual. Y la penetración de las renovables, pues ha sido relativamente escasa. ¿Por qué? Bueno, podemos encontrar muchísimos motivos. Regulación, todo el mundo lo achaca a la regulación, se habla mucho del impuesto al sol, etcétera, etcétera. Bueno, es uno de los motivos. También falta de espacio. Si estamos pensando en energías renovables, estamos pensando en paneles fotovoltaicos en la cubierta, que es quizás casi lo más, lo primero que nos viene a la cabeza, pues decir que en una vivienda unifamiliar sí que puedo colocar paneles fotovoltaicos y puedo, digamos, satisfacer la demanda del edificio con los paneles fotovoltaicos que me caben en cubierta. Pero si yo estoy hablando de un edificio en bloque, digamos, el espacio de la azotea es el que es y eso no me permite cubrir la demanda energética del edificio. Con lo cual, también tenemos ahí unas ciertas limitaciones. Regulación, espacio, seguramente tecnología también. Es otra de las limitaciones. Pero bueno, resumiendo, que es un poco la introducción de los objetivos de la Unión Europea, recordamos, eficiencia, penetración de renovables y reducción de emisiones. El sector de la edificación con los edificios de consumo de energía casi nulo, digamos que ha satisfecho muy bien el tema de la eficiencia y se está trabajando en eso mucho. En el tema de la descarbonización no se ha avanzado mucho, pero como hemos mejorado mucho la eficiencia, pues hemos descarbonizado o estamos descarbonizando el sector. Y en la penetración de las renovables es un poco donde yo quiero ver los retos que tenemos en adelante. ¿Por qué? Porque al final, si vamos a aumentar la penetración de las renovables en la edificación, al final vamos a estar descarbonizando la edificación. Es, digamos, es la manera. Es lo que comento aquí. ¿Cómo descarbonizamos la edificación? Aumentando la penetración de los renovables, ya lo hemos dicho, y también trabajando en materiales que tengan una mejor huella de carbono. También es evidente. Decir que este campo está regulado, tiene su propia regulación, estamos hablando del comercio de emisiones, los materiales en su producción tienen que reducir, digamos, su energía embebida, su huella de carbono la tienen que reducir, simplemente porque ya lo obligan por ley, con lo cual, en ese campo, ya se está trabajando. De hecho, si vemos la huella de carbono de los materiales, de cualquier material de construcción y vemos su evolución en los últimos 30 años, veremos que ya se ha reducido bastante, dependiendo del sector o dependiendo del material, pero estamos hablando de reducciones de un 20 o un 30%. O sea, ese campo ya se está trabajando y luego, si ya estamos viendo, digamos, en el edificio en concreto, pues ya hay que hacer un estudio específico porque lo que no se debe hacer es intentar reducir la huella de carbono a cambio de perder otro tipo de prestaciones, mecánicas, energéticas, durabilidad, que es uno de los puntos clave. Entonces, digamos que ya en ese campo, si yo ya quiero reducir la huella de carbono de los materiales de un edificio, tengo que hacer un análisis de ciclo de vida de ese edificio y ver, digamos, un análisis completo, riguroso, dónde debo reducir, dónde no debo reducir, si eso me afecta a la durabilidad, si no me afecta a la durabilidad, digamos que es un tema que no se puede abordar de una manera genérica, tiene que ser algo más riguroso, más preciso y más específico. Muy bien, pues hemos dicho que nuestro objetivo es aumentar la penetración de las renovables. ¿Cómo aumentamos la penetración de las renovables? Pues bueno, tenemos los dos grandes campos, obra nueva y rehabilitación. En obra nueva todas las tendencias son electrificando y ahora diré por qué. En rehabilitación pues todo es mucho más complicado, depende mucho si es una rehabilitación a nivel de barrio, con lo cual, pues bueno, todo va más o menos orientado a las redes de distrito, una generación centralizada, ahora lo veremos, y si es un edificio volvemos a los casos específicos, hay que hacer un estudio particular del edificio, hay que ver qué tipo de rehabilitación se va a llevar a cabo, si es integral, si es parcial, etc. Vamos a ir por campos. ¿Por qué electrificando? Porque al final el mix energético se va a hacer cada vez más renovable, con lo cual, si yo tiro de mix energético, al final voy a tener una mayor penetración de renovables. Aquí tienes un gráfico de lo que se está instalando a nivel de la Unión Europea, el 51% de toda la capacidad instalada en 2016 fue eólica, el 86% fue renovable, es decir, al final el mix va a terminar siendo renovable, con lo cual, si yo tiro del mix, evidentemente, estoy tirando de renovables, eso es uno de los campos. Electrificar es una de las vías. Si estamos yendo a nivel de rehabilitaciones de barrio, pues al final esta, o la manera quizás más sencilla de aumentar la penetración de las renovables es la generación centralizada de calor, de frío, de electricidad, básicamente es, yo tengo una, no sé cómo llamarlo, una mini central a nivel de distrito en el cual estoy utilizando energías renovables, solar térmica, paneles fotovoltaicos, quizás la eólica un poco menos, biomasa, todo eso lo estoy utilizando allí y eso lo distribuyo a nivel de barrio, con lo cual, si yo me alimento a través de una red de distrito, pues tendré una mayor penetración de renovables que si lo hago a nivel individual. Y ya por terminar, al nivel de edificio, pues depende mucho, depende del grado de rehabilitación. Si es una rehabilitación parcial de un edificio, generalmente estamos muy enfocados a mejorar la transmitancia, a colocar aislamiento y a reducir la eficiencia energética, a reducir la demanda energética del edificio. Es complicado ahí aumentar la penetración de las renovables más allá de instalar, como hemos comentado al principio, en una azotea, más allá de instalar unos paneles fotovoltaicos que me permitan de alguna manera satisfacer parcialmente la demanda. Hay muy poquito más que hacer. Es muy complicado en una rehabilitación parcial, es muy complicado implantar nuevas tecnologías, tecnologías como las que se desarrollan en el proyecto Infase. Si vamos a una rehabilitación integral, pues vamos otra vez un poco a obra nueva. Yo ya tengo un edificio que le voy a un cambio de uso, una rehabilitación integral, en el cual yo, digamos que los usuarios no van a estar allí presentes, yo puedo acometer tecnologías como las que se han desarrollado en Infase. Y vuelvo otra vez, digamos, al objetivo de la obra nueva, electrificar. ¿Y por qué incido tanto en electrificar? Porque ahora veremos que esto funciona, la tecnología digamos de activación térmica de forja, de estructuras, la tecnología de materiales de almacenamiento funciona muy bien con bombas de calor, trabajando a poca temperatura, etc. Vamos a ir viéndolo ahora. ¿Cuál es el problema de las renovables? Yo estoy hablando de que tenemos que aumentar la penetración de las renovables. ¿Cuál es el problema? Pues uno evidentemente es que tengo incertidumbre. ¿Puedo producir o puedo no producir? Hay mucha incertidumbre, necesito un backup. Aquí tienes un ejemplo de una batería construida por Elon Musk, el famoso propietario de Tesla. Pues tuvieron un problema en Australia, tuvieron un apagón, estuvieron muchísimas casas, ha causado un tifón muchísimo tiempo sin electricidad y dijo, bueno, voy a construir una batería, una megabatería con 129 megavatios hora de capacidad que le costó 50 millones de euros y les permitía alimentar la demanda de 30.000 viviendas durante una hora. 50 millones de euros. Es decir, tecnológicamente aquí hay un problema. ¿Cuál es otro problema en los que tenemos con las energías renovables? Que generalmente son energías de o tenemos incertidumbre o tenemos energías de baja calidad. Tenemos energías cuya exergía es baja. ¿Qué quiere decir esto de exergía? Bueno, la exergía es un sistema, esto es muy técnico quizás, es la capacidad que tiene un sistema para generar un trabajo. Las energías renovables digamos que son o que tienen menos incertidumbre como pueden ser la geotermia o la aerotermia, funcionan muy bien a temperaturas bajas. Un rango de temperaturas entre 25, 30 grados, 35 grados. Todo lo que sea pasar de ahí implica una pérdida de eficiencia brutal. ¿Por qué? Porque son digamos energías de baja exergía. ¿Qué quiere decir? Aquí he puesto los dos cubos de agua. Tenemos un cubo de agua de 10 litros de agua a 75 grados o tenemos otro cubo de 500 litros a 26 grados. La capacidad digamos de la energía que tienen ambos es la misma ¿de acuerdo? Y ambos si los pongo en contacto van a acabar en una temperatura media de 25 grados. ¿Cuál es el problema? El problema es que la capacidad que tiene el primer cubo de generar un trabajo es mucho mayor que la que tiene el segundo. La calidad de esa energía es mucho mayor. Y aparte del primer cubo podemos ir al segundo pero el segundo no podemos ir al primero. Esto es algo bastante común a las renovables a la geotermia y a la aerotermia. ¿Qué quiero concluir? Aquí lo vemos que las energías que generan electricidad las energías renovables que generan electricidad fotovoltaica eólica tienen una calidad de la energía muy alta pero ¿cuál es el problema? Que tienen una incertidumbre relativamente alta también. Eólica pues produzco cuando produzco y la fotovoltaica pues si no hay sol produzco bastante menos. La solar térmica es una energía de buena calidad y la incertidumbre es alta pero no se utiliza prácticamente para la climatización de edificios o se utiliza muy poco. Aerotermia y geotermia funcionan muy bien pero como he dicho tienen que ir a rangos de temperatura bajos realmente alimentan una bomba de calor y demás y la biomasa pues bueno puede estar o no disponible va a una caldera normal pero en la biomasa siempre tenemos el problema de que está generando emisiones políticamente no se contabilizan pero la realidad es que emite CO2 cuando se quema. Al final he puesto más o menos ahí todo lo que tiene que ver con bomba de calor que lo he señalado ahí en rojo todas las energías cuya aplicación última va a una bomba de calor funciona muy bien con la tecnología en fase vamos a verlo ahora la activación térmica de las estructuras este es el primer paso para para la tecnología en fase al final en fase no deja de ser un material que se tiene que activar se tiene que activar mediante la colocación de tubos como ha dicho antes José Antonio yo coloco todos estos tubos y activo mi mi estructura si en mi estructura yo tengo ese material pues veremos que gano esto es una tecnología comercial funciona ¿cómo funciona? pues básicamente aprovechando la inercia térmica del material ¿qué es lo que hace? funciona cuando a mí me interesa que funcione es decir yo caliento o enfrio el material cuando a mí me interesa calentar o enfriar el material por muchas razones por precio de energía por disponibilidad de renovables porque puedo hacerlo gratis intercambiando calor con el medio ambiente cualquier cosa pero al final yo lo que hago es producir en continuo con lo cual tengo una demanda continua pequeña digamos estable y no tengo que atender a los picos de demanda es decir si yo tengo una oficina llena a las 12 de la mañana generando calor yo no tengo que atender el aire digamos el aire acondicionado en ese momento yo tengo un sistema que ha trabajado durante toda la noche enfriando la estructura y me permite absorber ese calor sin necesidad de producir esos picos que esto que lleva tiene un doble efecto por un lado me permite generar de manera continua los equipos son mucho más pequeños la potencia de los equipos es mucho menor con lo cual el consumo es menor y aparte pues bueno aquí tenéis datos técnicos de lo que se consigue activando una estructura una estructura de hormigón en este caso muy bien algo que siempre se pone en cuestión decir que los techos cálides y los suelos fríos también funcionan porque esto al final no deja de ser una estructura radiante la parte convectiva también ayuda pero también digamos el principal efecto es radiante y como he dicho los equipos de enfriamiento pues pueden ser aproximadamente pueden tener una potencia aproximadamente el 50% ¿qué ventajas tiene esto? pues permite su utilización la activación térmica de los edificios trabaja a baja temperatura trabaja en rangos de temperatura de 30 a 35 grados en la temperatura de impulsión esto permite su combinación con lo que hemos dicho con aerotermia con geotermia permite gestionar la demanda por lo que la incertidumbre en las energías renovables es siempre digamos menor es decir al final trabajan como una batería yo estoy almacenando energía cuando me interesa almacenarla entonces yo estoy por un lado aprovechando la energía de mala calidad por otro lado estoy eliminando la incertidumbre de la generación es un doble efecto bastante importante luego aparte tiene efectos sobre la red eléctrica al tener un consumo mucho más estable me estabiliza mucho la red eléctrica y tiene mucho confort térmico me quito los aires acondicionados que siempre son malditos ¿vale? esas corrientes de aire caliente o aire frío que siempre incomodan me lo estoy quitando tengo unos paramentos que tienen una temperatura determinada muy agradable y eso me permite también aumentar el rango de confort o las temperaturas en las cuales yo voy a estar en confort porque el confort no solo depende de la temperatura del aire depende de la temperatura de los paramentos depende de una serie de parámetros entonces estos son sistemas muy confortables bien ya os he contado todo esto tenemos una tecnología comercial que es la activación térmica de estructuras que funciona muy bien aparte la activación térmica de estructuras me permite utilizar más energías renovables especialmente aquellas energías renovables que tienen baja calidad también me permiten utilizar electricidad a través de una bomba de calor y calentar o enfriar el agua muy bien entonces ¿para qué los materiales de cambio de fase? pues muy bien esto es lo que digamos el kit de la presentación ¿cuáles son nuestros retos? el porqué de los materiales de cambio de fase es porque la capacidad de almacenamiento de energía de una estructura de hormigón es limitada hasta ahora tenemos forjados activados térmicamente a nivel comercial yo no conozco alguien me puede corregir pero yo no conozco que haya paneles de fachada activados térmicamente seguro que se han hecho pruebas pero comercialmente yo no sé si están vendiendo eso es algo que también queríamos abordar durante el proyecto el activar esos paneles de INDAXA el ver cómo se podían colocar instalaciones húmedas dentro de esos paneles qué seguridad teníamos en que no tuvieran fugas etc. esa era una parte tecnológica importante que luego nos comentará Pedro Pastor eso que me permite si yo estoy activando más parte de la estructura tengo más capacidad de almacenamiento con lo cual tengo menos incertidumbre en la demanda ¿de acuerdo? cuanta más capacidad de almacenamiento tenga menos incertidumbre pero eso tampoco era bastante necesitábamos materiales que fueran capaces de almacenar más energía todavía y ahí es donde entran los materiales de cambio de fase y el proyecto INFASE os he traído aquí un esquema muy somero de un experimento que se hizo en Austria en Austria cogieron una vivienda unifamiliar y lo conectaron a un aerogenerador y dijeron yo solo puedo climatizar la vivienda cuando sople el viento únicamente vamos a ver qué pasa ya estaban activando los forjados únicamente los forjados de esa vivienda y dijeron vamos a ver qué pasa y lo que pasó es que esto funcionaba muy bien pero tenían ventanas de 7 o 10 días en invierno allí estaban simplemente calefactando no refrigerando por condiciones climáticas obvias pero tenían una ventana de 7 o 10 días durante el invierno que no se podía cubrir la demanda es decir las personas dentro de esa vivienda no iban a estar confortables iban a pasar frío ¿por qué? porque como solo teníamos solo podíamos climatizar la vivienda cuando cargábamos o sea perdón cuando la energía eólica estaba disponible pues había ahí ventanas que no se cubrían ¿cómo se soluciona esto? aumentando la capacidad de almacenamiento ¿cómo aumento la capacidad de almacenamiento? como he dicho activando otras partes de la estructura utilizando materiales con una gran capacidad de almacenamiento ese es el reto de los PCM ¿de acuerdo? es el reto de la activación térmica de edificios activar los cerramientos sin únicamente los forjados proyecto infase donde se activan paneles prefabricados de hormigón pasar de ciclos diarios a ciclos más largos la activación térmica de los edificios que os he comentado funcionan casi siempre en ciclos diarios si estoy en modo verano por poner un ejemplo es enfrío el forjado durante la noche y el forjado se calienta durante el día cuando se está usando vuelvo a enfriarlo por la noche se vuelve a calentar durante el día ya tengo que pasar esa limitación tecnológica se tiene que pasar ya a ciclos semanales ¿por qué ciclos semanales? porque eso me permite ya meter renovables porque en un ciclo semanal parece que ya tengo menos incertidumbre y que sí que voy a tener disponibilidad de renovables en un ciclo diario puede que algún día no tenga renovables luego aparte tengo que dotar de masa térmica a los edificios antiguos que es una parte de las que vamos a hablar de la parte de rehabilitación en un edificio antiguo la inercia térmica el material masivo no existe o existe muy poco hay que meter inercia térmica a ese edificio y eso como lo conseguimos yo no puedo tirar un forjado y puedo hacer otro pero sí que puedo añadir un mortero con una alta capacidad de almacenamiento en base a PCM eso también es importante y luego digamos lo que viene después o lo que consideramos que debe venir después que no ha abordado el proyecto Infase es integrar los sistemas masivos de almacenamiento con sistemas de gestión de la demanda sistemas inteligentes y demás la rehabilitación que ahora de la parte he hablado mucho de obra nueva pero la parte de rehabilitación no la hemos hablado tanto os lo que he montado un edificio de hace 30 años es esto es viguete y bovedilla es aire un edificio no tiene un edificio antiguo o relativamente antiguo no tiene masa térmica en los forjados ni en las fachadas porque las fachadas al final lo más que puedes encontrarte es una cámara de aire con un rasillo en interior y ya está si yo no tengo un material masivo que sea capaz de almacenar energía yo no tengo digamos esta tecnología no es aplicable todo lo que es la activación térmica de estructuras no es aplicable ¿cómo consigo eso? pues evidentemente yo no puedo añadir una losa o una capa de compresión de 15 centímetros de hormigón primero porque estructuralmente el forjado no lo va a aguantar y segundo porque le estoy quitando altura al techo entonces tengo que ir a soluciones muy esbeltas soluciones digamos minimalistas entonces yo en un volumen muy pequeño tengo que meter una gran capacidad de almacenamiento y ahí es donde entran los PCM los morteros de PCM me pueden permitir el incluir esta digamos esta rehabilitación energética en base a almacenamiento de energía lo puedo hacer en edificios antiguos evidentemente hay que mover los tubos hay que activarlo y demás y evidentemente esto se puede hacer en una rehabilitación integral si yo tengo al usuario viviendo dentro no lo puedo hacer pero es una posibilidad es una vía en la cual puedo activar térmicamente estructuras antiguas y es una vía en la cual yo puedo aumentar la penetración de las renovables y ya por terminar los retos que nos quedan a los PCM y a la activación térmica de los edificios está pues la integración de esta tecnología con sistemas de gestión de la demanda ¿por qué? porque al final el usuario no sabe cómo se comporta el usuario no sabe lo que quiere de verdad no lo sabe el usuario sabe que tiene calor o que tiene frío punto no sabe más entonces si nosotros queremos utilizar esta tecnología al final ¿cuál es la ventaja que tiene esta tecnología de almacenamiento de energía? ¿cuál es la ventaja que tiene el utilizar un edificio como una batería? pues la ventaja que tiene es que yo puedo reducir mi factura energética porque estoy digamos utilizando la energía que necesito cuando es más barata o oye si el usuario es ecologista y lo que quiere es reducir las emisiones se puede buscar una función objetivo de usted utilice esta tecnología cuando solo existan pues a lo mejor renovables en el mix energético o se puede no sé la función objetivo es decir lo que se quiere buscar puede variar mucho ¿cómo puedo hacer esto? yo no le puedo pedir al usuario usted tiene esta tecnología aprenda a usarla le hago un curso y usted la usa no eso es inviable el usuario digamos la tecnología tiene que funcionar de manera autónoma y para eso se tiene que integrar de alguna manera con sistemas inteligentes yo he puesto aquí tres tecnologías que yo creo que son clave que es el big data la inteligencia artificial y la nube big data ¿por qué? porque yo al final lo que estoy buscando es gestionar muchos datos precio de la energía predicción meteorológica histórico de temperaturas histórico de precipitaciones mix energético todo eso lo puedo conocer pero todo eso lo tengo que integrar en mi sistema de una manera evidentemente que sea manejable tengo muchísimos datos que tengo que utilizar para poder incluirlo en mi sistema como he dicho el usuario no sabe cómo se comporta con lo cual el sistema que yo le proponga el sistema de gestión de la demanda tiene que ser un sistema inteligente que aprenda ¿cómo aprende? pues el usuario es el único que le tiene que decir yo tengo frío y yo tengo calor y el sistema automáticamente va a reestructurarlo todo para que el usuario no tenga frío o no tenga calor tiene que ser un sistema que vaya aprendiendo y evidentemente en el día que estamos todo tiene que estar en la nube todo tiene que estar accesible desde mi teléfono móvil desde mi tablet etcétera entonces son tecnologías que tenemos que integrar con esos PCM ahí es donde está el reto entonces resumiendo para los PCM ¿dónde está el reto? aparte de los retos técnicos es decir de superar los problemas técnicos que hayan podido surgir en el proyecto los PCM se tienen que integrar en obra nueva evidentemente aumentando la capacidad de almacenamiento para eliminar la incertidumbre de las renovables si yo quiero que las renovables penetren en mi edificio necesito eliminar esa incertidumbre esas ventanas que tenían los austriacos de 10 días las tengo que cubrir de alguna manera y esto se puede cubrir con PCM con mayor capacidad de almacenamiento se puede cubrir también activando los cerramientos no solo los forjados todo eso está en el proyecto en fase y el otro gran reto de los PCM es acometer la rehabilitación integral y acometer los edificios antiguos para eso pues evidentemente hay que desarrollar soluciones esas son soluciones específicas pero siempre en base a un material ligero que tenga muchísima capacidad de almacenamiento luego aparte pues bueno evidentemente tiene ciertos beneficios hay que ayudarlo una de las conclusiones es si yo al final le aporto al sistema unos beneficios en los cuales estoy consumiendo de manera estable permito al sistema permito que el sistema sea totalmente predecible la red eléctrica me lo va a agradecer mucho de alguna manera la regulación tiene que bonificarme esos beneficios eso yo creo que quizás es más complicado y bueno evidentemente es necesario seguir investigando en este campo conseguir la integración con las nuevas tecnologías hacer económicamente rentable que los PCM se puedan integrar en la activación térmica tanto en obra nueva como en rehabilitación todo eso son campos en los cuales hay que trabajar y ya no me lío más ya he hablado más de lo que debía y bueno luego si queréis en el café podemos comentar lo que consideréis es Luisa ahora ¿no? sí ya se la dejo abierta muchas gracias César nuestra siguiente ponente es la profesora Luisa Fernanda Cabeza de la Universidad de Lleida buenos días a todo el mundo gracias por su asistencia a esta jornada evidentemente expresar mi satisfacción por la participación en este proyecto y también creo que por los resultados que hemos obtenido siempre nos hubiera gustado poder hacer muchísimo más pero yo creo que podemos estar satisfechos de lo que hemos aprendido y de lo que ahora podemos mostrar a la comunidad industrial y científica de un pasito más del uso de los materiales de cambio de fase en la edificación mi presentación de hoy es un resumen de la experiencia que tenemos en el uso de estos materias en la edificación las diferentes usos que hemos hecho en la Universidad de Lleida a lo largo de los años y hay también alguna pincelada de cómo hemos contribuido aparte de todo lo que ha mostrado el doctor Tenorio también en el proyecto Infase a raíz de conocimientos previos bueno yo creo que tampoco hace falta volver a explicar el porqué del almacenamiento de energía térmica todos tenemos claro que es para gestionar mejor la energía que tenemos disponible cuando hablamos de renovables tenemos como ya se ha dicho el gran reto de su intermitencia pero a mí también siempre me gusta destacar que el almacenamiento no solo es para digamos cambiar en el tiempo el uso de una energía disponible sino que de hecho tenemos cuatro posibilidades se puede cambiar en el tiempo se puede cambiar en temperatura pues tengo la energía disponible a una temperatura y la uso a otra se puede cambiar en potencia a veces lo que pasa es que tenemos energía disponible pues poco a poco digamos por ejemplo es un calor residual y la necesitamos muy rápido en otro momento del tiempo por lo tanto lo que estamos gestionando entonces es potencia y finalmente el lugar la energía el almacenamiento también nos permite el transporte de esta energía y bueno pues esto se utiliza muchísimo bueno tampoco como he dicho dentro de las tecnologías de almacenamiento de energía térmica nosotros hemos trabajado básicamente en una el uso del almacenamiento por calor sensible es el más conocido es el que está a su izquierda y es en el cual nosotros usamos el calentar o enfriar un material para guardar esta energía esto se ha usado siempre todos hemos usado depósitos de agua caliente todos hemos sabemos que y sobre todo la gente de más edad ha usado también depósitos de agua fría para enfriar por tanto es una tecnología más madura aunque ahora se está también haciendo mucha investigación sobre todo para aumentar temperaturas e ir a aplicaciones industriales de alta temperatura la gran ventaja de este sistema de almacenamiento es que es muy simple sencillamente tenemos que tener un material que calentamos se puede ser el hormigón o la pared de mi edificio también la gran desventaja es que la cantidad de energía que puedo guardar o sea la densidad energética es baja por eso hoy se están trabajando mucho en las otras dos tecnologías el almacenamiento por calor latente donde almacenamos la energía cambiando de fase normalmente en estas materiales o en estas aplicaciones utilizamos el cambio de sólido a líquido aunque siempre cuando hablamos cambio de fase el que nos viene en mente es el de líquido a gas la gran desventaja del líquido a gas es que el cambio de volumen de este material es muy grande por tanto el reto tecnológico e ingenieril crece muchísimo son sistemas un poco más complejos que los anteriores pero también aumentamos la densidad energética la cantidad de energía que podemos guardar por volumen y finalmente la última tecnología es la que se conoce habitualmente como calor termoquímico pero a mí no me gusta me gusta llamar de absorción y reacción química porque aunque son primos hermanos de hecho son dos tecnologías en los cuales aquí lo que utilizamos para guardar este calor o frío es pues el calor de una reacción o el calor de una absorción absorción o absorción de un por ejemplo gas en un sólido o en un líquido esta última tecnología realmente la capacidad de almacenamiento de energía energética es muchísimo más alta que las otras dos pero también son sistemas muchísimo más complejos por tanto yo siempre digo que para un edificio único a no ser que sea un edificio grande con gran demanda tipo un hospital tipo incluso un una facultad de una universidad no tiene mucho sentido porque en un edificio simple como ya se ha dicho anteriormente el usuario final no tiene por qué tener grandes conocimientos de ingeniería para poder gestionar el subsistema de calefacción en cambio en estos sistemas en estos edificios más grandes normalmente tenemos una persona de mantenimiento que sí puede encargarse de este sistema un poco más complejo de calefacción o refrigeración también tiene sentido evidentemente si hacemos calefacción por barrios edificios multiviviendas con calefacción centralizada etcétera vale como nosotros sabemos en este proyecto nos hemos centrado mucho en el almacenamiento por calor latente que se conoce como calor con PCM porque los materiales como cambian de fase se les llama phase change material de inglés el gran para mí uno de los retos de este tipo de tecnología es encontrar el material ideal que evidentemente no existe porque queremos un material que tenga unas propiedades y un comportamiento pues que realmente la naturaleza no nos lo ha dado y por eso hay mucha investigación en mejorar los materiales que hay disponibles para pues eso para mejorar su comportamiento siempre se diferencia entre los materiales orgánicos y los materiales inorgánicos y aquí tienen la clasificación los materiales orgánicos normalmente son parafinas ácidos grasos últimamente los que también están entrando mucho en mercado son los ésteres son materiales de naturaleza orgánica por tanto yo siempre digo que son más leales son materiales que comportan mejor no tienen efectos como se llama estéresis subcooling cosas un poco raras normalmente no corroen evidentemente y son más estables química y térmicamente lo que pasa que su densidad energética es más baja que los inorgánicos y para el sertero de la edificación un tema muy importante es que son orgánicos por tanto queman entonces cuando tenemos pruebas de inflamebilidad como hemos visto antes podemos tener problemas es por eso que muchas veces pues tenemos que ir a los materiales inorgánicos a la temperatura de aplicación de los edificios son materiales que fundan a temperaturas pues eso de entre 20 y 80 grados son sales hidratadas vale tienen una alta entalpía de cambio de fase pero por ejemplo uno de esos problemas es que de hecho como es una sal hidratada es una sal con agua pues su estabilidad química y térmica es más complicada de gestionar y presentan problemas como pues la histéresis el subcooling la segregación y evidentemente también problemas de corrosión aun así pues siempre se puede encontrar un material que nos funcione y luego podemos intentar mejorarlo para que nos funcione mejor el siguiente punto es ver como incorporamos este material a nuestro material de construcción vale y en el proceso en fase pues esto es una de las primeras cosas que tuvimos que ver y decidir y aquí tienen ustedes un resumen de los dentes métodos y sus ventajas y desventajas hay un primer grupo de metodologías que es lo que se le llama incorporación directa o inmersión que es sencillamente coger el material de cambio de fase fundirlo lo tienes líquido y entonces lo mezclas de alguna forma o lo incorporas de alguna forma a tu material de construcción no es un método fácil de incorporar pero normalmente a la larga tienes problemas de fugas o sea pues lo que se decía antes el material de construcción puede acabar exudando porque al final recordemos que estos materiales los estamos llevando a estado líquido continuamente uno de los sistemas lógicos es decir bueno pues yo pongo una nueva capa con este material macroencapsulado se han cerrado en un contenedor que haga que yo pues no lo vea líquido nunca estos son diferentes tipos de contenedores que hay en el mercado en forma de bolas en forma de lo que se le llama slabs y luego también este sistema que es el que en Yeida hemos probado más sencillamente aunque no se ha desarrollado para esto como solo tiene un centímetro de grosor es fácil de poner como una capa más en un edificio una de las formas que más he utilizado para mezclar los materiales de cambio de fase con los materiales de construcción es la microencapsulación aquí lo que hacemos es primero coger el material lo hacemos lo encapsulamos de forma con unas bolitas muy pequeñas en microencapsulación son bolitas muy pequeñas a nivel micro y esto al final acaba siendo un sólido un polvo aunque el material de dentro del PCM esté líquido tú de fuera ves un sólido y eso lo incorporas en tu material esto es lo que hemos hecho en el proyecto en fase como se ha visto y tiene sus ventajas y sus desventajas una de las desventajas para nuestro proyecto era que el material de encapsulado de fuera costumaban a ser polímeros plásticos que no tienen muy buena afinidad con los materiales inorgánicos que usamos en construcción ¿qué aportan los PCM en los edificios? yo creo que César ya lo ha explicado muy bien no hace falta ir mucho allá pero destacaré las dos clasificaciones porque es donde yo luego describo un poco más lo que hemos hecho en la Universidad de Lleida por un lado están las aplicaciones pasivas que es incorporar el material de fase en el material de construcción en sí y dejar que él solo reaccione sencillamente con la vida del edificio con las temperaturas externas internas etcétera esto se puede poner como ponen las imágenes aquí o microencapsulado en el material de construcción o como he dicho en una capa más en mi edificio pero no hay ningún sistema de activación del cambio de temperatura o de fusión y solidificación de este material esto es lo que hacemos en las aplicaciones activas en el cual esto pues con un aire o con agua a temperatura adecuada pues cargamos o descargamos forzadamente cuando necesitamos hacerlo como verán ahora nosotros anteriormente habíamos trabajado con fachadas ventiladas con PCM y también con ¿me saldrá la palabra en inglés? slabs bueno con forjados de hormigón donde pusimos materiales de cambio de fase esta es la instalación experimental que tenemos en Puigverde Lleida donde hacemos mucha experimentación de este estilo aquí tenemos diferentes materiales de construcción diferentes sistemas constructivos y también diferentes sistemas de climatización de forma activa está compuesta de 22 casetas bueno creo que ahora hay 23 para que se haga una idea de las medidas esto es una puerta real son a exteriores tres por tres metros por tres metros tenemos algunas casetas de doble altura precisamente para evaluar fachadas y algunas de doble anchura para también poder que son estas de aquí para poder estudiar medianeras esta instalación empezó con un proyecto financiado por la Unión Europea en el 2004 y a día de hoy pues todavía seguimos haciendo experimentación lo hemos hecho de forma continuada intentamos en la forma de lo posible que las casetas estén siempre midiendo a veces con experimentos diseñados para un proyecto para un estudio para una tesis doctoral a veces sencillamente que vayan midiendo datos y aquí el Big Data juega mucho porque estamos midiendo muchísimos datos cada cinco minutos pero aquí verán que uno de los resultados de estas casetas pues ha tenido también una influencia importante en el proyecto InFace por tanto aquí podemos hacer desde estudios en aplicaciones pasivas tanto con PCM microencapsulado como macroencapsulado como también en aplicaciones activas normalmente las pasivas están muy destinadas a aplicaciones de aire acondicionado porque los materiales de cambio de fase que hemos utilizado pues funden alrededor de 24 25 grados que son adecuados para aplicaciones de aire acondicionado y en cambio las activas podemos hacer los dos calefacción y refrigeración toda la experimentación se hace bajo condiciones reales y siempre en un sistema de comparación o sea siempre tenemos un cubículo o una caseta de referencia más la que nosotros queremos y además todos los cubículos están equipados con una bomba de calor para poder medir los consumos energéticos y poder comparar veamos algunos ejemplos empezamos con las aplicaciones pasivas que de hecho también es donde empezó nuestra investigación tenemos una serie de cubículos construidos con ladrillo tradicional la construcción tradicional española de toda vida con ladrillo una cámara de aire y el maón para acabar y dentro le hemos puesto una nueva capa de material de cambio de fase macroencapsulado con estos sistemas comerciales estas son las imágenes de las casetas cuando estaban en construcción ahora cuando están acabadas todas se ven igual de fuera teníamos el ladrillo entonces antes de poner el aislamiento térmico se puso una capa de un PCM macroencapsulado era un PCM orgánico es una parafina y luego delante pues se le puso el aislamiento y se hizo el acabado eso quiere decir que desde el sistema constructivo el punto de vista del sistema constructivo el PCM está en la parte interior del edificio porque está antes del aislamiento de una forma similar se trabajó con la construcción con el ladrillo alveolar que son las termoarcillas en los cuales se hizo una caseta también con termoarcilla y en este caso se puso el PCM mirando hacia adentro porque no hay aislamiento pero también desde el punto de vista del sistema constructivo está el PCM en la parte interior en este caso por eso pusimos un PCM inorgánico para ver si realmente se veía mucha diferencia de comportamiento estos son los datos que obtuvimos en el 2008 en los cuales se puede ver la comparación de cinco casetas la verde es una caseta con ladrillo sin ningún tipo de aislamiento en azul tenemos el comportamiento de la caseta solo añadiendo un aislamiento de poliuretano típico aquí aunque a nosotros nos parece muy normal podemos demostrar experimentalmente que aislando se ahorra un 50% del consumo energético que para muchas empresas les ha servido mucho porque hay muchas empresas que por ejemplo hay países que todavía no aíslan Turquía Polonia ya no nos vayamos a países en desarrollo en Europa hay países que todavía no aíslan entonces el hecho de tener estudios científicos que demostraban algo que todos sabemos pues también les ha servido mucho en amarillo tenemos la caseta de termoarcilla sin aislar y como ustedes ven su consumo realmente es muy parecido al de la caseta de ladrillo tradicional aislado y esto también fue un resultado muy interesante en su momento porque la termoarcilla no cumple código técnico porque el buen comportamiento de la termoarcilla viene por el efecto de la inercia térmica del mismo material y eso fue uno también de los trabajos que hicimos con el doctor Tenorio de aquí con el grupo de Sevilla para intentar forzar de que de una vez por todas la inercia térmica también se tenga en cuenta en los sistemas como el código técnico de la edificación y luego aquí tenemos los resultados en rojo que es la caseta con ladrillo convencional aislado y con PCM y el morado es la de termoarcilla con PCM y aquí medimos un ahorro del 15 y del 17% respectivamente además del 50% que ya teníamos por el hecho de aislar ¿vale? un 15% parece no mucho pero es muchísimo porque ahorrar un 15% en refrigeración con el mismo comportamiento pues supone al final del año dinero pero también muchos kilovatios sobre el sistema energético y para cortar picos de demanda y para tanto también ayudar a la red eléctrica anteriormente a esto habíamos empezado estos son los primeros cubículos que estudiamos con el uso de fachadas de hormigón con materiales de cambio de fase en este caso lo que hicimos es poner 12 centímetros de hormigón con material de cambio de fase microencapsulado como el que hemos visto anteriormente sencillamente mezclado durante la formulación del hormigón este fue un poco también uno de los puntos de referencia del proyecto en fase porque aquí aprendimos muchas cosas aprendimos por ejemplo pues que poner PCM en el hormigón da buenos resultados pero cuesta mucho aquí solo hay un 5% en peso no se pudo poner más entonces térmicamente nos interesaba poner mucho más por eso en en fase decidimos poner en el mortero y no en el hormigón y luego una de las cosas que nos interesaba mucho y sobre todo a la empresa NAC se le interesaba mucho esto va a durar o sea vale ahora me funciona pero que pasará a lo largo de los años entonces estos son los resultados que tuvimos al principio de las mediciones y vimos el buen comportamiento y yo quiero ir a esta transparencia porque aquí comparamos el resultado del 2005 con los resultados del 2016 gracias al proyecto en fase lo que hicimos es volver a coger estos cubículos en las condiciones que estaban en el 2005 y volver a hacer los mismos experimentos y ver cómo comportaba y también tomar de los voladizos que hay aquí testigos del hormigón y hacerles propiedades mecánicos para ver si había perdido y también se hizo una inspección visual de todo el cubículo para ver si habían aparecido grietas u otros defectos en el hormigón que no se habían visto y pudimos comprobar que 11 años más tarde el comportamiento térmico de este cubículo de hormigón es el mismo que en el 2005 que no han aparecido grietas y que el comportamiento mecánico es el mismo que inicial por tanto es una de las muy buenos resultados que hemos podido ver de que hay durabilidad en el tiempo esto se ha enviado a publicar todavía no está publicado por eso el doctor Tenorio no lo ha listado pero esperamos que nos acepten el artículo muy pronto y que pueda ser para todo el mundo público bueno cuando estábamos trabajando con todo esto en pasivo empezamos a decir bueno pero el gran problema de cuando utilizamos el PCM y lo dejamos un poco que siga lo que pueda es que hay veces que necesitamos activar o desactivar este material y no podemos porque las condiciones no son las adecuadas una de las cosas es que normalmente cuando se usa el PCM con sistema pasivo lo que necesitas es que durante la noche la temperatura baja lo suficiente para que te descargue el PCM que durante el día ha estado absorbido absorbiendo el calor del sol que te sobraba y muchas veces por las noches no hace suficientemente frío esto pasa especialmente por ejemplo en agosto que es cuando necesitamos más aire acondicionado y es por eso que empezamos a trabajar con conceptos en activo y también lo hicimos con la UNED de Sevilla y con el Instituto Eduardo Torroja con un par de proyectos en el primero de ellos lo que trabajamos es el concepto de poner el material de cambio de fase encapsulado con los mismos macroencapsulados que han visto ustedes anteriormente pero puestos en una fachada ventilada donde había la fachada normal y hemos puesto un cristal tipo murotrombe y entonces esto lo estudiamos en invierno y en verano uno de los problemas de esto es que para que esto funcione idealmente y bien en verano necesitamos pues que el PCM a través del vidrio vea perdón en invierno vea el sol para captar el máximo de sol por efecto invernadero y luego lo podamos descargar o cargar dentro del edificio cuando necesito calefacción pero en verano si lo dejamos así se producen sobrecalentamientos con lo cual hay que cubrir esta fachada entonces lo que hacemos es cargar el PCM por la noche con el fresquito de la noche y durante el día cuando lo necesitamos lo utilizamos estos son los conceptos que les he explicado ahora en invierno cuando hay sol tengo la fachada cerrada en estacionario voy captando el sol fundiendo el PCM cuando yo necesito calefacción dentro del edificio cojo aire de dentro paso por esta fachada y tengo aire caliente gratuito tampoco es gratuito porque aquí hay un consumo que es el de los ventiladores para mover este aire ¿de acuerdo? y uno de los grandes retos de este sistema es que cuando yo tengo la fachada cargada y no tengo consumo pues intentar evitar al máximo las pérdidas hacia el exterior ¿vale? por tanto esta capacidad de almacenamiento que queden y esto verán como se relaciona con la investigación que hicimos a continuación en verano funciona muy parecido tenemos la pared opaca y lo que hacemos es por la noche cuando hace fresco solidifico el PCM guardando el frío ¿vale? y por el día cuando necesito este frío fresquito pues descargo el PCM fundiéndolo con el calor de dentro que tengo yo de las personas o de los ordenadores o de lo que sea de la televisión bueno los resultados en invierno fueron espectaculares sin mucho problema tuvimos ahorros energéticos del 20% habiendo ya descontado el consumo también de los ventiladores por tanto vimos que el concepto funcionaba muy bien pero aquí empezamos a trabajar lo que también ha presentado César antes de que bueno pero y el ventilador cuando lo pones porque al final lo fácil era decir bueno pues mientras de día pues yo pongo el ventilador y que vaya cargando pero a lo mejor llega un momento que el PCM ya está cargado y lo sigo calentando y de hecho nos pasaba llegamos a tener 80 grados de temperatura en la fachada que tampoco es adecuado ¿no? entonces empezamos a pensar bueno quizá tenemos que trabajar con el control y fuimos a buscar a nuestros compañeros de unos despachos más allá en la universidad que hacen inteligencia artificial y empezamos a trabajar con ellos temas de realmente cargar el PCM cuando hay sol pero también que haya necesidad y también ver que cuando si yo tengo disponibilidad varias horas del día pues poner en marcha los ventiladores cuando la electricidad es más barata ¿vale? por tanto nosotros lingamos nuestro sistema de control tanto a la previsión meteorológica del día siguiente como a los precios de mercado de la electricidad en cada momento para poder decidir cuando cargar y descargar el sistema más adecuadamente bueno como he dicho cuando pones este sistema en fachada uno de los grandes problemas es que cuando no estás cargando y no tienes necesidad de esta energía parte de esta energía que has guardado se te va otra vez al exterior ¿vale? pérdidas y aquí vino la idea de en vez de utilizar una fachada utilizar un forjado porque el concepto es exactamente el mismo pero la ventaja es que aquí cuando hay pérdidas las pérdidas son hacia el mismo edificio por tanto no son pérdidas reales ¿vale? entonces montamos también un cubículo que aquí ven la foto este es el esquema en el cual el concepto es el mismo pusimos en el forjado en los agujeros mismos del forjado materiales de cambio de fase el tema de cargar y descargar el PCM es igual como he explicado antes y para aprovechar aquí el calor pues pusimos un colector solar en aire porque aquí sí que la carga todo es en aire también ¿vale? el PCM se puso en este caso con unos tubitos cargados con PCM es un PCM orgánico que funde alrededor de 21 grados y bueno hubo un poco de trabajo manual porque hay más de mil tubitos de estos estos tubitos son los tubos para guardarlos puros y los tapones más negros pues es las bases de las sillas ¿vale? por tanto hubo un poco de trabajo de cargar y montar esto pero se pudo hacer ¿vale? este es el concepto el mismo que he explicado para la fachada para el forjado funciona igual y estos son los resultados y aquí los resultados aún fueron más espectaculares en calefacción llegamos a tener ahorros de hasta el 60% de calefacción o sea gastamos un 40% de la calefacción que tenemos en un cubículo al lado igual con las mismas condiciones trabajando igual en el mismo momento ¿vale? sí que también hemos estado trabajando en todo el sistema de control sobre todo en aire acondicionado para mejorar los ahorros porque aquí sobre todo en aire acondicionado el consumo de los ventiladores es crítico si no se hace un buen control el ahorro energético es demasiado bajo para compensar el sistema que hemos instalado bueno y nada esta era mi presentación diferentes conceptos de cómo usar los materiales de cambio de fase en edificación con muchos resultados agradecer evidentemente la financiación del proyecto en FACE para también poder avanzar en estos conceptos y a todos ustedes por su atención muchas gracias muchas gracias por esta magnífica presentación a continuación nuestro siguiente ponente es el doctor José Sánchez José Sánchez de la Universidad de Sevilla y nos va a hablar de modelos energéticos utilizados en el proyecto de inversión como quieras buenos días muchas gracias aquí estoy yo detrás de los compañeros ya la cosa está más fácil porque los compañeros han epazado bastante bien lo que es en fase y nosotros íbamos un poco a colchón o de staff de su trabajo entonces bueno os voy a hablar de los modelos energéticos que es un tema ambiguo como la eficiencia energética yo cuando José Antonio me propuso el nombre a la ponencia lo vi tan interesante que en una asignatura del máster industrial en la que imparto clase le he dicho que el bloque 2 es modelo energético y que caerá todo lo que dé tiempo a ver entonces modelo energético a muerte fijaos en la presentación me iba a centrar en el proyecto infase os voy a hablar un poco cuál ha sido la estrategia de modelización con la que hemos planteado el combate de este proyecto cómo se aplica eso a infase y al final qué conclusiones sacamos de la modelización realizada bueno los objetivos específicos que nosotros teníamos en el marco del proyecto en un momento dado era por dónde tiramos que teníamos varias alternativas como ha comentado José Antonio de esa alternativa una de ellas fue la ganadora ahí intervinieron los modelos y una vez que esa alternativa se convirtió en la ganadora fijaos que necesitamos solventar una serie de cuestiones la primera de ellas es referente al cambio de fase que es el cambio de fase entre sus propiedades la temperatura de cambio de fase es una de las más clásicas para su elección la dosificación del PCM versus las prestaciones energéticas de la solución es decir hemos hablado a lo largo del día de hoy de que podíamos tener desde cero porcentaje de PCM hasta un 20% que era el reto la pregunta es ¿hasta cuánto? ¿hasta cuánto es lo que a mí me interesa o hasta cuánto le interesa a Indaxa ofrecer en su catálogo o dependiendo de a quién se lo vaya a vender cuál es la fabricación que tiene que hacer fijaos la siguiente una vez que esto esté funcionando cuáles son las condiciones de operación óptimas de qué dependen esas condiciones de operación y lo último de todo es esa replicabilidad ese modelo de negocio que está vinculado a estas soluciones entonces bueno este es el esquema de modelo la estrategia de modelización como le he dicho antes que fijaos tiene tres grandes tres grandes patas aquí abajo están nuestros compañeros que son los facilitadores de los datos experimentales sin ellos no tendría nada sentido sería todo teoría el primer bloque es un bloque de bozar por donde voy donde aparecen modelos numéricos propios que son todos aquellos los que tú te puedes atrever a programarlo en una herramienta de Excel y las soluciones analíticas estos modelos son más livianos tienen menos carga computacional y bueno y su ventaja es que que te permiten bozar el problema de qué depende el problema por dónde van los tiros cuál es la alternativa que es mejor o peor o sea te permiten tomar decisiones rápidas fijaos además te permiten aprender sobre el problema que tú vas a afrontar porque después en el siguiente bloque nos pasamos a herramientas de mayor orden ya herramientas comerciales soluciones numéricas completas en este caso utilizamos Ansys CFD y aquí pues el límite lo pones tú entonces claro como el límite lo pones tú el elemento preocupante es que la carga de trabajo para generar estos modelos o trabajarlos obtener resultados es bastante mayor que la del la del caso 1 entonces claro necesitamos afinar un poco la solución aquí mientras venía de viaje pensaba pensaba en uno de los proyectos que teníamos que era el desarrollo de un vehículo sin entrar en más detalles para una gran empresa un vehículo de esos que van debajo del mar y entonces pues ese vehículo tenía un elemento crítico y es que había un inyector en el que se quemaban combustibles de esos relevantes y claro cada experimentación cada testeo de uno de los inyectores costaba un millón de euros entonces claro en la primera reunión todo el mundo tenía ideas de cómo debería ser ese inyector entonces claro en la primera etapa hicimos unos números fáciles para descartar soluciones porque acordaros cada solución de cada de cada entidad era un millón de euros en la siguiente fase fijaos con bastante más carga pues las que quedan como ganadoras se pasan aquí y al final pues de las diez que había pasaron a ser dos o sea que imaginaros la solución cuando a nivel experimental solo tienes que gastarte dos millones versus los diez millones que te iba que te iba a atrever a gastarte para dejar el tema totalmente lanzado de todas maneras el último eslabón es el más importante porque en este mundo en el que vivimos en el que hasta el código técnico ya pues se puede cumplir utilizando una regla de tres casi pues la herramienta simplificada los modelos simplificados son la clave entonces nosotros lo llamamos modelo de caracterización que es un modelo obtenido del conocimiento reducido de mayor de modelos de mayor orden y un modelo que es la clave esta es la clave porque fijaos a partir de este modelo es con el que vamos a ser capaces de dar solución al diseño de estas soluciones es decir elaborar el catálogo a la evaluación energética es decir implementarlo dentro de herramientas de simulación de mayor orden como nuestro HUL o etcétera o hacer análisis del ciclo de vida o sea tomar decisiones de echarlo a competir con el resto de tecnologías echarlo a competir con y sin PCM echarlo y ver como donde gana y donde no entonces fijaos me meto me meto en el tema esta es la solución esta es la solución ganadora me voy a centrar en la solución ganadora ya lo ha comentado mi compañero José Antonio así que me tiro me tiro a los leones fijaos esta es la solución este es el modelo modelo tipo 1 un modelo numérico un modelo unidimensional un modelo que se programa en el Excel o sea que que es simpático y un modelo en el que solo voy a ver lo que pasa en una sola dirección pero fijaos este modelo es muy rico porque este modelo me permite a mi en un Excel controlar totalmente las propiedades de ese modelo entonces claro y controlar todo tanto las convecciones como conocer las temperaturas en todo momento entonces fijaos si yo ahora simulo ese modelo con condiciones reales de simulación de ese muro en ese edificio pues me di cuenta de lo siguiente y es que funcionando en régimen de invierno pues tengo una consigna de 20 grados dentro del espacio y resulta que las temperaturas superficiales que me encuentro en ese muro que no tiene PCM fijaos por donde están oscilando entonces claro si yo quiero colocar un PCM que resulte ventajoso para calefacción tengo que colocar un PCM que esté por encima de 20 grados para que haya salto de temperatura imaginais la diapositiva última que ha comentado mis compañeros la han comentado sobre todo César cuando hablaba de rehabilitación que colocaba el PCM justo en contacto con el aire la última capa ese lucido que colocábamos en el muro existente necesito que le aporte calor si queremos que ese PCM en algún momento dado sirva para aportar calor al ambiente necesito que esté por encima de 20 grados primera conclusión fijaos la siguiente conclusión y es que como coloco este pedazo de aislamiento pues aunque cada uno de estos puntitos son diferentes puntos dentro de este muro cada uno de estos colorcitos son diferentes instantes de tiempo pues fijaos que pase lo que pase en el exterior yo ni me entero o sea pase lo que pase en el exterior yo ni me entero o sea la ventaja que tenemos con este aislamiento es que acabamos de convertir el sistema en un sistema en el que gracias a la activación por agua puedo hacer lo que yo quiera pero sobre todo me desconecto del exterior porque aquí el exterior no pinta nada porque yo quiero utilizar esto como almacenamiento de energía quiero guardar energía y recuperar el máximo de esa energía cuando llegue mi momento oye y en refrigeración que pasa dice pues en refrigeración que subo las consignas como marca el rite y me doy cuenta de que las temperaturas interiores son superficiales interiores son una locura entonces dice pues ya el asunto no es tan claro lo veis que el asunto no es tan claro si quisiera que esta solución aportase frío es decir enfriase el aire necesito bajar de 25 grados cuanto más para abajo pues más frío entonces hay un momento dado en el que si en memoria dejamos esta gráfica versus la anterior nos damos cuenta de que o lo eliges para calefacción o lo eliges para refrigeración esa es la primera moraleja de ese modelo que programamos en el Excel que es elija la solución diseñe su solución elige su PCM el PCM que usted va a elucinar en esta capa aquí interior elíjalo en función de cuál es el régimen dominante bueno no le voy a entrar en muchísimos detalles de esto porque yo creo que no merece la pena pero si me centro en esta parte y es que ¿qué pasaría si no lo eliges bien? pues si no lo eliges bien la tabla esta es la clave ¿no? fíjense lo que pasa cuando un 10% del volumen de ese mortero es PCM tenemos una cantidad de energía X si no lo activo bien la cantidad sensible es un 25% de ese X es decir si no hago trabajar el cambio de fase en zona latente estoy perdiendo todo el potencial de ese cambio de fase así progresivamente fijaos que las diferencias son todavía más más duras es decir que le puedo añadir mucho PCM pero si no no lo diseño bien no elijo la temperatura adecuada en función de cuál es el régimen de trabajo de tu edificio o el régimen sensible pues lo tuyo lo tuyo pasa a la historia la siguiente moraleja la siguiente moraleja es que somos capaces de activarlo nos atrevemos a meter los tubos y esa es la clave del proyecto que lo activamos de maravilla pero claro esa activación tiene que hacerse con fuentes renovables como comentaba comentaba Cersa entonces en uno de los números que hicimos que yo los hago aquí porque me resultaba interesante es que si hablásemos de enero pues hablando de la radiación incidente la radiación que hay en orientación sur pues de alguna manera si hay un 10% de volumen mira yo creo que números gordos ¿no? yo creo que no vas a tener problemas pero como te pasen mucho de PCM a ver qué renovable pone ¿os dais cuenta? o sea que tengo que activarlo que hay que meterle a esto leña es decir que tengo que tener ese calor no es que tengo calor residual busquemos el calor residual que llama el H2020 para para hacer estas cosas entonces pues o lo diseñamos por invierno o lo diseñamos para verano y lo otro es que que con estos modelos simplificados nivel 1 pues resulta que ya soy capaz de hacer números que a priori no son los números más finos porque ahora veréis que pasamos a un siguiente nivel pero ya son números que me hacen un poco quedarme o muy preocupado o bastante tranquilo si te quedas muy preocupado o estás perdido si te quedas tranquilo pues eres muy confiado entonces análisis de sensibilidad ¿para qué utilizamos el CFD? ¿no? me centro en la solución fijaos he hecho una sección de la solución para que veáis qué cosas podemos tocar y dice oye los tubos de agua no los vamos a tocar porque nos lo ha recomendado Israel y con esos tubos de agua es mejor confiamos en Israel entonces el mortero de PCM dice oye la dosificación del PCM dice primera variable la dosificación del PCM lo siguiente ¿qué más cosas puedo tocar? pues fijaos puedo tocar la separación entre tubos ¿no? porque el intercambio al final se monta allí y dice oye pues separación entre tubos también y la temperatura del agua dice claro las condiciones de operación también o sea suponiendo que a caudal constante que no vamos a entrar en esos en esos detalles la temperatura del agua es clave porque si lo voy a conectar con una fuente renovable pues la fuente renovable puede tener prestaciones variables dice bueno la temperatura también es clave entonces dice pues al final tengo un montón de cosas que tocar y dice voy a ver cómo influyen cada una de ellas y voy a establecer un mapa de operación voy a establecer esas tablas prestacionales voy a establecer un conocimiento reducido de tantas cosas que influyen aquí para poder gestionarlo como comentaban todos los compañeros que han pasado delante mía o incluso para tomar decisiones en fase de diseño ¿no? entonces fijaos este es el modelo esto es una imagen del Katia al final el modelo se mete en CFD con bastante con bastante trabajo pero con bastante satisfacción cuando ves las imágenes aquí y bueno y ahora queda simularlo entonces uno de los puntos difíciles o de los puntos difíciles del modelo echaba de menos una cosa es que hay que meterle las características reales de esos componentes entonces aquí es donde juega un papel fundamental los experimentos fijaos estos son los experimentos que se han comentado con anterioridad que el PCM queda caracterizado por un Csuspen en función de una temperatura es decir puedo meter el PCM dentro del CFD pero no lo voy a meter como una cosa que cambia de fase líquido y sólido y el modelo CFD va viendo como eso pasa de líquido a sólido ¿no? os lo imagináis es un pequeño esfuerzo de cerrar los ojos porque nos pondríamos bastante nerviosos ¿no? de ese fluver ahí bueno entonces pues no lo modelo con un comportamiento simplificado que es habitual en la literatura gracias a esos experimentos solventos a primera etapa la segunda etapa es que tengo que meter muchos materiales entonces me di cuenta de que cada vez que el usuario tiene que darle con el dedito es cuando está el interrogante ¿no? entonces son las propiedades los puntos débiles de esa simulación CFD y también el tratamiento del agua es decir seguramente alguno ha tenido que pasar por estas cosas de zona desarrollada pérdida de carga el codo entonces no me quiero imaginar no me quiero imaginar el concepto de flujo desarrollado en este engendro entonces claro pues esos son mis puntos débiles ya lo he destado entonces detecto que tengo unos puntos débiles que voy a intentar solventar que es la parte que comentaba mi compañero José Antonio con los con los prototipos experimentales pequeñitos los hago pequeñitos para controlarlos por todas las patitas o sea los tengo cogidos del tirón y lo que necesito es que el CFD sea capaz también de saber si me estoy equivocando o cuál es la incertidumbre de los resultados que ahora voy a ir enseñándoles aquí tenéis otra vez una repetición de todos los parámetros me he adelantado la emoción y fijaos que hay un parámetro más que la duración de la carga la duración de la carga es clave porque durante estas horas que llevamos hemos hablado mucho de gestión hemos hablado mucho de este tipo de conceptos pero la pregunta pero claro si esto lo tenemos que activar y lo vamos a activar con calores residuales con fuentes renovables pues la duración de la carga será la que quiera Dios que sea en muchos casos tiene que ser un parámetro que me permita a mí decir oye que voy a tener una ventana de siete días como comentaba César entonces necesito saber qué puede pasar entonces fijaos voy a ir a un vídeo también de esa sección clave para que veáis un poco el concepto este la magia del directo o sea que no aporta mucho más pero es clave la moraleja final fijaos ha empezado a descargarse entonces claro el elemento duro de la parte de modelo y sobre todo de la parte del simplificado es que cuando empieza a cargarse de nuevo que va a empezar ya pronto la carga siguiente depende de lo que ha pasado antes y sucesivamente o sea el concepto de la inercia que también es el concepto de la memoria de los materiales pues que me afecta mucho es decir que si el día 2 quiero decir oye estoy en gestión estoy en toma de decisiones en esa inteligencia en ese smartness que comentábamos y me atrevo a decir oye ¿qué va a pasar mañana? y dice dime qué pasó qué ha pasado hoy o sea que ese es un punto un punto complicado lo dejo ahí luego al final termino con eso entonces ¿qué me permite el CFD? pues me permite solventar cosas como esta y es que oye vaya intercambiador que habéis definido y qué pasa a lo largo de ese intercambiador porque veo aquí no se ven colores como ha puesto José Antonio pero fijaos que tengo un tubo de ida y un tubo de vuelta y dice ¿y qué pasa con ello? ¿qué pasa con ello? entonces gracias al CFD pues podemos analizar esas temperaturas y bueno y quedarnos tranquilos de que el intercambiador en sí funciona bastante bien fijaos estas son temperaturas del hormigón y parece que todo el hormigón sea sea esté donde esté está trabajando como casi al unísono oye y la zona del mortero la que pega ya los tubos y dice bueno pues depende de donde te la encuentres pero bueno ¿no? entre nosotros pero bueno o sea que parece que el intercambiador no estaba mal diseñado y eso nos deja cierta tranquilidad bueno vamos a hacer un zoom vamos a hacer un zoom y dice oye ¿qué pasa en esa sección en esa sección con el hormigón? y dice pues que el hormigón no tiene problema y dice genial me alegro mucho y la intersección entre las dos zonas de trabajo y se pone pues tampoco entonces fijaos el modelo CFD ya es un modelo de mayor orden que ya te permite ver ese tridimensional ya si te permite alcanzar cierta tranquilidad esto a nivel de investigación en el proyecto pues bueno es gratificante la parte final es la que tiene interés quizá para para todos los que estamos todos los que estamos aquí y esta es graciosa y divina pero bueno no me paro más hasta este resultado fijaos dice cuando ya como comentaba Luisa cuando ya hago bastante ciclo hay un momento dado que ya alcanza un periódico establecido un periódico establecido en el que me doy cuenta de que esa temperatura final de la descarga es 24,05 y digo pues bueno una temperatura más y digo pues no no una temperatura más sino que resulta que no he sido capaz de congelar todo el cambio de fase es decir que hubo un momento dado en el que yo en estos ciclos ideales de carga yo fundí todo ese 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 PCM que está en el mortero pero resulta que con esa duración de la carga o en esas condiciones de la descarga porque hay que recordar que la descarga es limitante ya que yo cargo metiendo agua caliente pero descargo en zona de calefacción pero descargo dejando que que el calor sea cedido por esta superficie interior al ambiente interior es decir que no descargo metiendo agua por el tubo y yo que sé calentando el agua sino que descargo con el aire de la habitación entonces me di cuenta de que de que lo que hablábamos que también se comentaba anteriormente que es que no soy capaz de hacer trabajar bien el cambio de fase entonces digo bueno voy a verlo en detalle porque acabo de descubrir una preocupación fijaos aquí está la culebrita esta que es el primer ciclo el que nosotros llamamos carga máxima porque es cuando te encuentras el material imaginaros que echamos a funcionar esto por primera vez y me di cuenta de que en ese momento si soy capaz de cambiar de hacer el cambio total del PCM fijaos con una horizontal que es que no somos capaces de terminar la colita de la culebrita o sea que que al final a medida que voy haciendo más ciclos he perdido algo entonces claro me di cuenta de que se abre la veda y se abre la posibilidad esta que comentaba que comentaba César aquí con resultados y es que que el PCM te permite tiene esa desventaja en ciclos diarios pero tiene la ventaja de que en ciclos de maturación un día dos días o tres días sigue trabajando es decir que si aparece la ventana de Austria que aparecía en las diapositivas anteriores pues que el PCM sigue trabajando lo cargue un día y sigue trabajando es emocionante entonces pues pues he aprendido mucho voy a seguir con ello pero fijaos he detectado un punto débil y es en ese en el que algo te aprieta la garganta y es que lo estaré haciendo bien entonces procedemos a la validación ¿qué hacemos en la validación? montamos un sistema en el que controlamos completamente esto que está aquí a aislamiento puro y duro es decir todo totalmente controlado o sea que no haya miseria todos los PCM todas las dosificaciones posibles y probeta a morir bastantes mediciones de temperatura esta medición es en todas las probetas y ahora lo que necesitamos es hacer un CFD un CFD idéntico e intentar ver qué pasa fijaos aquí está nuestro modelo utilizando la misma metodología que hemos seguido con la solución diseñada este sería el modelo y este sería los resultados cuando yo empiezo a tocar las propiedades de las que tenía dudas pues resulta que hay un momento dado en el que entro en la situación de que las tendencias son correctas que la clave estaba en las propiedades y que entonces no la estaba no la estaba cagando o sea que podía ser una posibilidad sino que las cosas parece que van bien entonces en este momento respiro porque fijaos esto se produce casi en la fase final o sea hasta esa fase final es cuando nos habíamos partido la camisa haciendo todo el CFD y respiro o sea que bien ahora ¿qué hago? voy a utilizar las simulaciones voy a utilizarlas para pasar a algo que ya sí sea tangible no un modelo CFD en el que aprendemos muchísimo entonces lo que voy a hacer es que voy a voy a poner el ordenador a trabajar durante bastantes meses haciendo simulaciones con todas las variables que podíamos tocar todo en ciclos de 24 horas luego lo repetiré todo con ciclos de 2, 3 y 4 días ¿no? entonces define un parámetro máximo que es la carga máxima y dice oye ¿qué es la carga máxima? y dice pues la carga máxima es que todo lo que está a la derecha del aislante es decir todo lo que está del aislante para adentro lo coloco a la temperatura del agua soy capaz de colocar la máxima energía dentro de ese cacharro entonces lo que voy a intentar ahora es ver qué pasa con respecto a SQ máximo con cada una de las variantes y defino un parámetro de eficiencia que va a ser la clave el parámetro de eficiencia es la clave porque además es como se trabaja con los conceptos de ventilación nocturna entonces voy viendo qué pasa con cada una de las propiedades fijaos o sea veo que a medida que aumento la temperatura la eficiencia aumenta lo cual es sorprendente pero fijaos sé qué pasa con cada una de las temperaturas lo cual es algo que es bastante sorprendente y fijaos sé otra cosa más y es que puedo calcular empiezo a tener un resultado que es el Q almacenado el Q almacenado y devuelto al ambiente interior esto que aparece aquí es el Q devuelto al ambiente interior entonces las cosas empiezan a tener un poco de sentido porque empieza a ver Q los Q ya se pueden meter como capacidad adicional en el Hull por hablar de algo que sea doloroso entonces pues eso es una ventaja ya empieza a ver cosas que no son temperaturas y nodos y estas cosas entonces veo como volvemos a lo mismo fijaos distancia entre tubos veo como influye la distancia entre tubos fijaos en 8 centímetros parece que estoy trabajando fetén a medida que aumento la distancia entre tubos pues la cosa se jode un poquito pero empiezo a tomar decisiones porque si yo la distancia entre tubos la hago más pequeño tengo más intercambiador si tengo más intercambiador pues la pregunta es ¿me cabe? y la siguiente pregunta es ¿cuánto cuesta? o sea que aquí empieza ya a aparecer la variable económica voy a seguir porque de esto también hay material publicado y habrá más porque está en fase ahora de ese es el momento el momento romántico el que nos encontramos ahora y entonces pues bueno hay resultados a no poder más entonces fijaos propongo o proponemos proponemos un modelo simplificado en este caso que se basa en esa eficiencia en cómo a partir de una carga máxima que es en ese primer ciclo que depende de todos los parámetros de operación soy capaz de meterle una serie de correctores que dependan de cómo ha sido la descarga si esa descarga es diaria si esa descarga es en qué condiciones la descarga en función de la consigna interior cómo es esa descarga y luego otro parámetro otro parámetro en el que aparece de manera explícita y directa el PCM para que el PCM salga de la película como un parámetro un parámetro clave porque en infase es un parámetro clave y quizás es el gran acierto entonces fijaos ese modelo simplificado a priori no me lo creo pero fijaos cuando empiezo a tomar forma empiezo a desarrollar el modelo me di cuenta de que ofrece prestaciones o resultados idénticos al CFD entonces bueno hagamos los números dice bueno cuánto tarda hagamos los números de estos que hace la gente de ANSI que son los más mercenarios en esta película y dice cuánto tardan los de ANSI cuánto tardan los de ANSI en hacer esto y dice pues bueno en hacer un modelo son capaces la parte de geometría son capaces de pasarse una mañana el que hace las mallas ese puede estar tres o cuatro días y luego la simulación está al botoncito manolito pero entender la simulación equivocarte y volver a eso puede ser dos o tres semanas es decir que el primer mes fue para hacer uno de los modelos y luego ya los siguientes son para compensar todo el esfuerzo pues fijaos resulta que a partir de ahora ya para esta solución con todas las variantes que puede tener esta solución pues el modelo simplificado me vale ahora voy a intentar vender el modelo simplificado puedo tomar decisiones que no es lo más a lo que yo quiero ir pero bueno las decisiones las puedo tomar ya me vale sino que me voy a ir a esta parte de aquí fijaos de los números que hablábamos de la ventana de Austria fijaos lo que pasa cuando a medida que aumento el porcentaje de PCM en el caso del 0% ya tengo buenos resultados fijaos solo con el 0% tengo buenos resultados pero a medida que aumento el porcentaje de PCM y paso de un día a dos días fijaos el incremento es de un 50% es decir que el paso de un ciclo diario a un ciclo que la descarga dura hasta dos días fijaos es un 50% más o sea me está dando un indicador de que cuál es la ventaja del PCM esa gestionabilidad del recurso renovable que comentaba César y cuál es esa ventaja ahora bien llévamelo llévamelo a la práctica entonces fijaos ¿qué hacemos nosotros ahora? lo que vamos a hacer es trasladarlo al lenguaje que probablemente esté más cercano de nosotros y es que la fachada la vamos a llevar las prestaciones de la fachada a lo que sería el suelo os voy a explicar por qué voy a centrarme en las viviendas se ha hecho para viviendas residenciales unifamiliares perdón y también para viviendas en bloque voy a centrarme en las viviendas aquí está de dónde vienen esas viviendas pero es despreciable y arranco con las propiedades de la vivienda entonces voy a centrarme en los tres niveles de eficiencia cumplimiento de código técnico por las pelos doy un pasito más y lo hago de categoría voy a hacerlo así entonces lo que hago ahora esta es la muestra de trabajo lo que hago ahora es que defino un procedimiento simplificado este procedimiento simplificado no es una inventiva sino que es una une y además el procedimiento simplificado que utilizan los griegos los italianos y muchos muchos países europeos más para certificado o sea que que tienen un día entonces lo que voy a hacer es que en ese procedimiento simplificado mensual voy a introducir la solución de infase voy a echar la pelea entonces fijaos cuando yo meto la solución de infase lo hago con el procedimiento simplificado aquí en un momento dado fijaos que aparece el Q almacenado lo ven aparece el Q almacenado almacenado y restituido en el aire y soy capaz fijaos de calcular el porcentaje de demanda que soy capaz o potencialmente puedo cubrir con esta solución entonces ya que sé que traduzco mi solución al Q y de ese Q lo traduzco a porcentaje de demanda ya veo dinero porque en todo momento veo lo que me cuesta o acordáis veo lo que me cuesta en el simplificado veo lo que me cuesta porque el simplificado ve los parámetros puedo hacer precios con ese simplificado y además puedo valorar energéticamente cuál es el aporte de esa solución cuál es el aporte entonces voy a hacerlo ya de manera masiva no voy a hacerlo de manera masiva que es los estudios de impacto entonces digo bueno voy a coger viviendas unifamiliares que son de esta categoría que ahora mismo no son importantes en la zona B que es la zona de Sevilla y etcétera y digo oye y si no tuviéramos PCM un 0% de PCM y estuviera por los pelos en clases C y D estoy en esa frontera más hay una letra un indicador que está entre C y D ¿qué pasa si pongo esta solución? y dice pues que te puedes cargar un 90% de la calefacción de esa vivienda y dice y si mi edificio fuera A y dice si tu edificio fuera A Quillo si tu edificio fuera A que os recuerdo pasar de C a D es un 70% menos tú puedes convertirte en nulo pero nulo con todo su avión oye y si estamos en Madrid si estamos en zona D me centro en calefacción porque estamos ya en el Veroño entonces pues ¿qué pasa en zona Madrid? pues el 90 pasa a 80 pero fijaos lo que puedo ver puedo ver también cuál es la influencia del PCM para analizar si la ventaja de la gestionabilidad es la clave o si a nivel económico es el propio PCM el que dice mira que no hace falta que trabaje con dos días que con un día ya gano o sea que ya sí puedo echarlo a pelear ese sobrecoste que tiene el PCM que ya también se ha comentado echarlo a pelear con la solución sin PCM y también lo puedo echar a pelear con otras soluciones que están en el mercado porque el procedimiento del estudio de impacto que es con el que se estableció la hoja de ruta para endurecer las normativas de nuestro país pues resulta que echaba a pelear un montón de soluciones que fijaron en fomento entonces lo estoy poniendo en la misma una solución que a priori parecía de un proyecto de investigación la estoy echando a pelear con las que son comerciales comerciales pero bueno ¿qué pasa cuando abro la ventana la ventana de Austria? pues fijaos que a nivel de carga diaria obtengo los resultados que ya hemos visto en la zona de Madrid cuando paso dos días pues fijaos que el asunto toma un cierto un cierto cariño y es que un resultado que no no me cuadra pero tampoco me descuadra y es que fijaos que a priori estaba pensando digo oye ¿qué hacen las líneas cada vez para abajo? ¿tienen que ir más para arriba? ¿qué me está haciendo? ¿quién me ha cambiado la diapositiva? ¿me habéis dejado con él? no, 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 no ¿cuál es el asunto? cada día el primer día tiene esta eficiencia genial el segundo día sigue trabajando con una eficiencia mucho menor menores pero sigue trabajando o sea este resultado de dos días no es la combinación de uno con dos es la del uno la del dos si siguiera descargando la del tres si siguiera descargando claro entonces fijaos el tercer día sigue trabajando entonces es totalmente asombroso ¿hasta cuándo puede seguir trabajando? nos plantamos en tres días porque ya la ilusión estaba desbordada entonces estamos bien rehabilitación pues analizamos la solución de rehabilitación porque hasta este momento ya hemos trabajado con nueva planta que era la clave ¿qué pasa en rehabilitación? y dice oye que tiene usted un simplificado el simplificado ve la solución al detalle y dice pues lo que tengo que hacer en el simplificado en esa solución que hemos dicho antes es cambiar las propiedades de mi nueva solución y suponer que extrapola bien entonces fijaos aquí os comparo nueva y rehabilitación y entonces ahora lo he hecho a pelear en obra nueva y en rehabilitación aquí tenéis que ya en rehabilitación en rehabilitación ya la cosa el haber quitado el hormigón que el hormigón era clave en la película pues tiene su desventaja pero fijaos que en rehabilitación también puedo analizar qué pasa con esta solución o sea no os doy detalles de los números entonces si me centro en las conclusiones de la modelización de las cosas que hemos aprendido pues hemos aprendido de que en ciclos diarios hay ahí pero como esto se persigue que es la gestionabilidad y el potencial del PCM cuando paso de un ciclo diario a más días pues el asunto pinta muy bien lo siguiente es que por muy mal que lo haga el 50% de la demanda en obra nueva lo cubro o sea eso es una cosa a pensar o sea una cosa a pensar y la siguiente es que en los ciclos diarios además del PCM me abren me abren la veda esta de la gestionabilidad de recursos renovables es decir que ya sabemos lo que pasa con los recursos renovables el hecho que tenga un PCM que siga trabajando es una ventaja es una ventaja bastante importante y luego la dosificación queda totalmente acotada con todos los resultados que hemos hablado anteriormente entonces voy a dar un salto más y voy a hacer esa reflexión sobre la parte de gestión de la demanda que es lo último en lo que hemos aplicado el modelo simplificado entonces fijaos esto es una batería de litio que son nuestros grandes competidores y de manera subliminal lo ha dicho lo ha dicho César los fabricantes de batería de litio o no te dan la parte de la derecha que es la durabilidad o te dan solo lo de la izquierda quizá pero al final te dan como variable de caracterización de la batería además de su capacidad te dan cómo varían sus prestaciones en función del régimen de trabajo es decir de una especie de carga parcial y de la conexión de la batería es simplemente una moraleja luego el modelo es una tontería pero fijaos que esa es la moraleja del fabricante y dices coño pero si este es el mismo modelo simplificado o sea la idea o la filosofía es la misma de la solución de Infase y dice claro es que Infase al final es una batería entonces dice bueno te veo venir y dice te veo venir vamos a instalarla en una solución real o en el piloto y vamos no solo a quedarnos con el modelo de caracterización obtenido del conocimiento reducido del detallado sino que ese modelo de caracterización lo voy a adaptar lo voy a identificar con datos experimentales es decir voy a hacer que ese modelo aprenda y conozca cuál es la situación real en la que está instalado entonces ¿qué me va a permitir eso? pues fijaos estos resultados son son vía simulación pero lo estamos aplicando en la isla Graciosa con nuestra gran distribuidora de electricidad de España entonces fijaos aquí hay muchas curvas que es mejor no entenderlas pero esto que está aquí en colores naranjas esto que está aquí son los calores liberados por la solución de Infase que yo puedo estimar que yo puedo estimar utilizando el modelo simplificado oye y si puedo hacer eso ¿qué ventajas tengo? y dice pues mira si te crees conmigo que existe un modelo QT que es el modelo que no voy a entrar en detalle a hablar existe un modelo que me permite a mí conocer tanto el consumo de la vivienda como la temperatura es decir si quiere el consumo dame la temperatura de la vivienda si quita o apaga el equipo yo te digo la temperatura si me creo eso si me creo eso pues fijaos echo a pelear el Q del sistema del sistema en fase lo echo a pelear y entonces monto un sistema de gestión en el cual yo puedo tomar decisiones puedo decir arranco o apago el equipo almaceno la solución de un fase ahora porque luego va a ser más barato o quizás porque quizás las necesidades después van a ser muy bajas solo con almacenar en la zona valle del consumo eléctrico soy capaz de quitarme luego las necesidades o me las juego como mi temperatura también es variable de trabajo pues meto cosas como el confort adaptativo la concienciación ciudadana y etc y etc y etc entonces claro ese modelo simplificado tiene el veneno que no solo sirve para dimensionado sino que es el modelo simplificado que tengo que meter a este nivel porque no puedo meter una herramienta numérica tengo que meter un modelo simplificado la única modificación que es la que no le digo pero ya que estamos aquí pues me quito me quito los cuernos de demonios es que del modelo simplificado necesito añadir el concepto de inercia porque lo que pasa lo que va a pasar en la hora de ahora depende de lo que ha pasado antes y mi modelo simplificado es un modelo estático es decir que no que falta un término pero muy fácil y conservando la filosofía entonces por mi parte ya está muchas gracias muchas gracias parecía imposible que contaras tanta cosa en tan poco tiempo pero enhorabuena José ha sido perfecta la última ponencia ya corre a cargo de Pedro Pastor de la empresa Indaxa fachadas prefabricadas de hormigón muchas gracias si quiero enchufarlo aquí abajo de tiempo vamos bien ¿no? perfecto ya está salimos aquí voy a poner primero la del PCM lo que tú creas lo que tú creas bueno buenos días a todos lo primero os pido disculpas por mi voz que tengo una gran faringitis y a ver si se me entiende y se me escucha bien yo soy Pedro Pastor trabajo en Indaxa que es una es una empresa prefabricadora que pertenece al Grupo Ortiz participamos en este consorcio de investigación aportando es decir o intentando trabajar en la fase industrial de la aplicación del PCM e intentándolo aplicar al producto de fachada que es el producto bueno estándar o que tradicionalmente fabricamos nosotros voy a decir dentro de lo que es dentro del Grupo Ortiz tenemos una parte que trabaja bueno trabaja en el sector de la energía y estamos implicados en ello tanto en el tema de la eficiencia como en el tema del ahorro energético lo os decía trabajamos principalmente hormigones arquitectónicos tanto de fachada bien sean paneles de cerramiento tenemos paneles con sistemas portantes blanco gris en negro con un montón de adaptaciones en las cuales estamos habituados pues a trabajar incorporando desde distintos tipos de áridos cementos materiales y aquí se nos plantea un reto que es incorporar un elemento nuevo no habitual en la dosificación del hormigón que es un PCM entonces voy a decir claro ¿por qué el PCM? he venido tarde pero bueno imagino que os habrán contado bastante más cosas de las que yo sé de él pero al final lo que si vemos y estimamos desde nuestro corto entender efectivamente que un montón de las pérdidas energéticas que tiene un edificio se desarrollan a partir de la fachada con lo cual trabajamos con ella nos metemos con el PCM y en principio se adopta un micronal que lo comercializa la Casa Bas y es un material es un microencapsulado con un material que tiene una temperatura de cambio de fase bastante determinada unas condiciones pues según están comentando ahora un rango de temperaturas que tiene la vivienda y es un material que tiene grandes dificultades para trabajar con él que os iré contando en principio que queremos que queremos lograr pues primero trabajar en estado fresco o sea lo que es en la fase líquida del hormigón donde estamos mezclando todos los materiales verlo desde un punto de vista industrial para que sea fácilmente ejecutable o interfiera lo menos posible al método normal de trabajo y intentamos lograr un hormigón autonivelante hoy en día que son los hormigones que se utilizan y luego que cuando ese hormigón endurezca pues tenga y decir sea fijaz o sea que tenga cumpla con los requisitos que teóricamente tenía que tener y no lo hayamos machacado al introducirlo en el proceso industrial los comienzos bueno los comienzos fueron bastante bastante complicados el PCM es un material que tiene una densidad muy muy bajita comparado con el resto de materiales que intervienen en el hormigón con cementos áridos cualquiera nos bajaba la densidad muchísimo nos daba unas homogeneidades muy muy complicadas y una serie de problemas añadidos en cuanto a la mezcla de dicho componente en la mezcla principalmente las amasadoras que dan una energía de amasado y teníamos problemas con roturas si rompían o no rompían los PCM o éramos capaces de incorporarlo hemos llegado a ver exudaciones del material a lo largo de la masa hemos visto cosas raras que en principio bueno pues voy a decir ahora con un punto de vista crítico al acabar al ir acabando el proyecto son normales cuando tienes un material nuevo que no conoces entonces hemos estado peleando con él la densidad nos daba grandísimos problemas porque además la densidad es uno de los principales yo creo parámetros de la inercia térmica del hormigón entonces al bajarlo al bajarlo muchísimo estamos haciendo una especie pues de mus de hormigón intrabajable completamente era una cosa que no tenía no tenía fluidez no conseguíamos al final un hormigón es como el acero líquido o sea yo mezclo mezclo los materiales y tengo que ser capaz de verterlo dentro de un molde y que expanda y que coja la forma de geometría que yo he planteado con el encofrado y era una cosa como veis en la foto que era completamente intrabajable la homogeneidad de la masa al ir trabajando al ir trabajando en ella pues hemos estado adoptando distintos porcentajes de PCM según hemos estado oyendo comentar desde un 0% que es la ausencia que es mi hormigón base por decirlo hasta hormigones con un 20% las primeras pruebas las hicimos con amasadoras de laboratorio amasadoras de cemento amasadoras de hormigón estamos hablando de amasadoras de un litro hasta amasadoras de 20 hasta ya meterlo en la amasadora grande industrial que estamos hablando de una amasadora que como mínimo amasa 500 litros para conseguir por ejemplo densidades altas hemos llegado incluso a tener que meter cargas minerales técnicas del orden por ejemplo varita o sea filer de varita para poderle aumentar que no me equivoco la varita debe estar en una densidad del orden de 3,5 para intentar compensar la baja baja densidad que tenía y después del final todos los procesos que hemos ido haciendo para lograr ir haciendo placas de menores tamaños pues al final nos atraímos y así con un demostrador hicimos un edificio pequeñito prácticamente eran 6 paneles realmente 4 con aislamiento de PCM y 2 de cerramiento y donde metíamos todo el sistema de activación de PCM para poderlo activar un sistema de tuberías para poder circular el agua por la parte por la parte interior a modo de ejemplo os doy una ficha en que no veréis absolutamente nada pero prácticamente lo que se ve son iba a decir son dos láminas de hormigón con un aislamiento intermedio que era lo que estaban comentando antes se ven las conexiones para que las dos láminas no estén completamente exentas una de otra y se sostengan y luego incluso una pequeña conexión para poder apoyar luego lo que era el forjado de tapa que hacía de edificio y este es el recorrido de todo el sistema de tuberías que metimos por dentro la verdad la experiencia ha sido voy a decir es un reto un reto bonito pero es una experiencia dura porque te metes en una masa donde tienes hormigón tienes un aislamiento tienes una capa portante el flotante tienes todo le añades una complejidad que es una capa de mortero nueva con un material complejo como os he dicho pero que es complejo es solucionable es trabajar con ello te metes con un sistema de tuberías con un determinado recorrido que hay que montar en su posición con entradas y salidas de tubos para luego conectar entonces al final ha quedado hecho lo tenemos y se ha quedado una caseta montada con el sistema de tuberías y como os decía esto es un detalle al final de la salida de tubos que tienes que ir conectando para poder dar entrada y salida del agua como reto industrial muy bonito pero nos ha exigido mucho trabajo técnico de dosificación es un reto bastante grande nos ha indirectamente nos ha hecho trabajar muchísimo como pongo ahí con los antiespumantes el PCM tiene un efecto gravísimo de formación de mus o sea de introducción de aire en la mezcla que nos hacía bajar la velocidad muy grande entonces hemos tenido que ver todos los antiespumantes existentes en mercado para poder hacer una masa decente homogénea fluida y por tanto trabajable y luego ¿cómo componerlo? si los metíamos en una masa solo metíamos con aislante metíamos con una tercera capa ese panel sándwich con rotura de puente térmico y y luego lo que pongo abajo es decir el uso de cargas minerales pesadas que no son habituales de normales los hormigones como es un filler de varita que lo tienes que meter o sea lo tienes que meter de pues eso otro material donde tienes que trabajar mucho tienes que modular mucho la viscosidad del hormigón para que ni el PCM por decirlo de alguna manera te flote por poquita densidad ni la varita se te hunda con lo cual tienes que trabajar eso la viscosidad mucho del hormigón ¿qué es lo que hemos que es lo que hemos sacado? pues efectivamente que se pueda activar o sea que se pueda hacer y decir lo que ahora mismo vemos que hay para mí es un para un desarrollo ahora mismo industrial en este tema lo que hay es un tema económico ahora mismo es un coste para mí de un panel de PCM es bastante superior a un panel normal ahora y es donde entran como estaba comentando justamente antes iba a decir esa efectividad y esa valoración económica de ese ahorro energético que pueda traer pero hoy por hoy ahora mismo queda mucho trabajo todavía por delante como material ahora mismo para verlo en principio no he traído no he traído más en cuanto a complejidad industrial es decir ha sido sobre todo para mí transmitir es la pues eso un nuevo material un nuevo material que tienes que trabajar muchísimo con ello estamos hablando que son capas muy finas hemos dado mortero a lo mejor de unos 4 centímetros donde tienes que embeber un sistema de tuberías bidimensional con bastante recorrido bastantes saltos y darle una capa homogénea trabajable y que te endurezca y sobre todo pegarla a capas de hormigón que tienes tanto en un hormigón nuevo como sea por ejemplo en este caso un panel prefabricado nuevo donde yo la doso una capa de mortero con PCM o en una rehabilitación tiene su complejidad por la capa fina y por el material y en principio voy a decir traía también o sea yo también esto ya yo creo que es un poco más indecente que es a nivel pasquín publicitario un poquitín de lo que quiero decir Indaxa que es lo que hace para el prefabricado hoy en día se puede hacer pues con tiempo y con dinero se pueden llegar a hacer muchas cosas ¿no? entonces bueno Indaxa es una empresa que lleva 25 años trabajando con el prefabricado tenemos casualmente con esta casa un documento de unidad técnica desde hace ya pues yo creo prácticamente más de 20 años pertenecemos a Andece y pues nos dedicamos es decir a hacer desde un panel desde un edificio lo que sea un cerramiento mundo y lirondo que el panel prefabricado cumple la función de cerramiento como tal o tenemos un sistema constructivo que es un sistema portante ¿no? que permite cumplir la función de cerramiento y la función de estructura con lo cual puede ser más eficiente hemos hecho una fábrica en Argelia que tenemos ahora mismo en plena batalla allí con el gobierno argelino y bueno así a nivel por dar cinco pincelazos rápidos y decir el sistema panel portante que tenemos pues es es un sistema es un sistema donde realmente digo decir las zonas entre ventanas son las partes que funcionan como un pilar prefabricado las zonas superiores de ventanas son dinteles que trabajan de lado a lado y es muy flexible o sea se puede construir con cualquier dimensión de puertas ventanas forma se puede adaptar con moldes metálicos de madera moldes de goma por lo tanto ya decir da flexibilidad al diseño es abierto porque puede combinar con una sutura metálica interior puede arrancar de cimentación desde la planta baja tener una disposición de pilares por tema de locales comerciales y arrancar el prefabricado en la planta primera se puede hacer bastantes cosas y lo que es importante nosotros y yo decir por tema temas energéticos o sea luego nosotros el sistema lo tenemos previsto para trasdosar no queremos dar nunca al interior al usuario una capa de hormigón que lo único que hace es darle complejidades y preferimos trasdosar entonces en el trasdosado podemos pasar todo el tema de instalaciones y al final el paquete conjunto de hormigón más el trasdosado suele ser un aislamiento bastante potente podemos combinar desde meter las propias instalaciones al modo como hemos hecho con las tuberías por esa capa de mortero de PCM o podemos pasarlas directamente por el trasdosado del panel prefabricado y bueno se puede hay soluciones soldadas hay soluciones atornilladas que pueden ser de junta seca hasta soluciones con juntas húmedas con morteros hemos hecho por ejemplo para zonas sísmicas juntas con forma y rellena de mortero con lo cual es bastante bastante es decir versátil por entender un poquito el sistema en función de las dimensiones que tenga el edificio se puede poner desde desde que solamente hubiera panel prefabricado y la ausencia completa de elementos de in situ como pilares y vigas o sacrujías o si el edificio tiene unas dimensiones mayores se puede combinar perfectamente sabiendo como se van colocando paneles se van colocando pilares su forjado y el edificio va subiendo este es un edificio que está cerca de la avenida de la ilustración en la avenida de Ganapanes y en 16 semanas se levantó la estructura de un edificio de nueve plantas cuatro portales en número de viviendas exacto no me acuerdo ahora mismo aquí se vería un panel lo que es el montaje y bueno hemos hecho más de 10.000 viviendas es un número bastante etéreo pero bueno al final a lo largo de 25 años se han ido trabajando y haciendo un montón de edificios os pongo algunos ejemplos así recientes las viviendas en Bilbao donde el antiguo campo de San Mamés en Arroyo Molinos aquí en Madrid Móstoles o sea ahí se puede jugar con colores se puede jugar con texturas se puede se puede jugar por ejemplo con distintos colores en la propia fachada curvas esto son esto por ejemplo este edificio oscurioso son 22 plantas en panel portante con un espesor de 18 centímetros abajo esto se hizo para Priconsa en Coslada al lado del aeropuerto justo esto es Bergamín aquí en Madrid para Nozar que se hizo como particular si veis metimos un vuelo de prácticamente dos metros a dos plantas de arriba se pierde lo que es la línea de todo esto es una línea de panel portante cuando llegamos ahí lo que hicimos fue volar el forjado y apoyamos panel más forjado panel más forjado y peto en un voladizo de dos metros esto está pegado justamente al lado del M30 esto es Premio Nacional de Arquitectura que se hizo con Manuel de las Casas esto se ha ido por ejemplo con un material también raro con un óxido de titanio en su momento esto es Park Europa esto se hizo con Legorreta que es un arquitecto mexicano panel gris pintado completamente decía el hombre que eran los colores de la fiesta nacional naranja butano rojo no sé qué no me acuerdo cómo eran ahora mismo se puede romper la monotonía con determinadas formas de panel esto es en Málaga esto es un panel completamente agujereado esto es para Tiyuna en Paseo a la Habana estos son unos marcos estos son unas piezas monolíticas del orden de 8x3 con hormigones en dos colores no son pintados los del medio y con formas o sea con formas hacia la cara hacia la cara exterior bastante bastante compleja esto tuvimos que extraerlo del molde con 4 gatos de 20 toneladas cada pieza esto lo hemos hecho este año esto es la residencia de Carlos III luego bueno no residenciar los pasos rápidos no os quiero aburrir estas son las oficinas nuestras de Grupo Ortiz y como cosa curiosa bueno este es un edificio que se ha son tres edificios nosotros ocupamos el de la izquierda que es el edificio 1 y se han dado soluciones energéticamente distintas en cada uno de los tres edificios en uno se ha metido geotermia en otro se ha dotado de un sistema ya me pierdo un poquito más de calafación específico y teóricamente se están monitorizando en uso los edificios lo que pasa que al final las cargas o sea las demandas de cada edificio son distintas en cuanto a la empresa no sea la misma ese gran problema que tenemos pero aquí y aquí como cosa curiosa estructural los pilares del edificio son estos que en vez de estar por dentro del edificio están por fuera uno de cada tres elementos es un pilar y los dos centrales son elementos decorativos que van colgados de la propia estructura el panel da completamente la vuelta al edificio y se crea una sexta planta de instalaciones arriba que está el aire y nosotros en el que estamos de oficina sé que tiene un sótano no sé menos cuatro me parece que es que es donde está la geotermia y bueno yo como usuario del edificio está bien porque es nuevo y tanto los núcleos de fotocopiadores y todas estas cosas esto es el centro de las fusiones que se hizo hace diez años bueno hace ya más de diez ahora colegios esto es la moda que hay en determinados edificios que nos piden colorantes y que sean todos distintos ranurados entonces empiezas en forma de cruz griega bastante peculiares y ahora empiezas así entonces para el tema el acopio y el transporte de las piezas eran bastante bastante complicadas el hospital de Fuenlabrada y creo este es el edificio de Viapol en Sevilla que son dos hoteles un centro de convenciones y hicimos unas piezas eso son habitaciones del hotel el carro el centro de alto rendimiento deportivo hace muchos años el edificio nuevo del BBV y poco más bueno pues hemos llegado al final además del tirón porque no hemos parado si queréis hacer alguna pregunta tenéis alguna inquietud a todos los ponentes estamos todos aquí no se ha escapado nadie no se ha escapado nadie estamos todos no vamos a aprovechar como al deje y bien explicado por Pedro la principal limitación que tiene es económica entonces habrá que pensar un poco a donde está orientado este tipo de solución que yo entiendo que pueda ir más dirigida a este tipo de edificios donde el promotor es el explotador usuario del edificio sería esa inversión inicial estoy refiriendo pues a centros logísticos edificios comerciales que él ponga su dinero y diga me interesa ese sobrecoste porque luego me lo voy a hablar en energía durante los muchos años que vaya a explotar es así pero de todas formas hay otro tema hay otro tema más y es que la curva de aprendizaje no se ha superado es decir el PCM en el mercado tiene un precio que si fuera un material mucho más comercial tendría otro distinto muchísimo muy distinto es decir el precio del PCM que te venden de una marca comercial es mucho más caro que si se estuviera haciendo con un material todo el día el precio que nosotros hemos pagado me ha parecido bárbaro desde luego es un material no habitual hoy en día entonces ahora mismo estamos hablando no sé yo no sé cuánto era bueno decir no voy a pisar nada pero me parece que eran del orden de 20.000 euros tonelada sí, sí que es muchísimo es una cosa ahora mismo que aparte de la complejidad que tienen pero estás pensando que son 20 euros tonelada o sea 20.000 euros tonelada 20 euros el kilo ¿cuánto vale un kilo de gasolina? debería de andar por ese precio si fuera comercial de verdad porque al final una parafina ¿no? es material comercial hay que encapsularlo hay que hacerle mil cosas pero debería ser mucho más barato pero eso hace 5 años con aquel trabajo que hicimos en el líder ¿no? de los forjados de la casa del dolores ya se decía se esperaba que pasaba un tiempo se fuera reduciendo a medida que otras firmas o sea que fuera un material más demandado yo puedo dar una opinión más que otra cosa la exigencia cada vez es mayor en el edificio para que consuma menos energía hace 5 años no era la exigencia que va a haber dentro de poco con las nuevas exigencias reglamentarias en España es decir si vamos a un consumo de edificios edificios de consumo nulo realmente va a haber que meter otras tecnologías esta es una de ellas decir que hay otras tecnologías de PCM nosotros hemos trabajado con un microencapsulado en este caso siquiera bastante caro hay otros proyectos que han trabajado introduciendo el PCM en los poros de los áridos es una tecnología más barata bueno se puede ver el macroencapsulado que ha comentado Luisa que también se puede evaluar costes es decir al final digamos hay diferentes tecnologías están ahí hay que utilizarlas nosotros al final cuando iniciamos el proyecto nos decantamos por esta pero bueno es algo que también hay que ver para ajustar costes pero yo creo que el concepto de almacenar energía en la estructura energía térmica en la estructura yo creo es hacia donde vamos luego ya ver cómo podemos aumentar esa capacidad energética y cómo podemos hacer ese balance coste-beneficio pues bueno es uno de los retos también a los que nos enfrentamos pero yo creo que tecnológicamente esta es un poco la línea que nos vemos en la línea que nos vemos en la línea Gracias. 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 Creo que dentro de las complejidades, la mejor zona donde puede estar trabajado es donde se enfríe y se caliente. La cosa ya es, según me llamamos los otros modelos, que lo aíslen más o menos. Entonces, claro, si yo hago un paramento hiperaislado, le reduzco obviamente el rango de temperaturas, con lo cual la eficiencia que va a tener ese PCM es mucho menor. O tengo que afinar con un PCM con un material muy específico de una determinada temperatura de cambio de fase. Pero, voy a decir, un forjado, en el momento que, a no ser que tengas un forjado raro, que se enfríe ese tal, en principio las pérdidas van a ir por fachadas. Este raro, pero entonces, en tal caso, efectivamente, pensarían ir a fachadas, pero parece que apunta todo más a macroencapsular que el microencapsular, que tiene unas complejidades de dosificaciones de los microencapsular. A ver, complejidades hay, pero hay que trabajar en ellas. O sea, lo que voy a decir, el conocimiento que tengo ahora mismo no es el que tenía el día uno de este proyecto. Entonces, si tengo que volver a hacer las cosas, las haría de manera más fácil, como es lógico. Y es decir, pero sí que es verdad ahora mismo que el microencapsulado, porque, al final, es lo que ya comentó José Antonio, una parafina no vale 20.000 euros la tonelada. Entonces, ahora mismo lo que hay es un coste de, bueno, no sé si de oportunidad, de tecnología y de proceso, que el microencapsulado es caro. Entonces, aquí, a lo mejor ir a hacer un microencapsulado más fácil de trabajar, pues es una vía, desde luego. En cualquier caso, si puedo añadir algo, yo creo que aquí nos enfrentamos a un abanico de posibilidades. El forjado es una de ellas, pero el forjado se puede almacenar en el forjado mediante sistemas de aire o mediante sistemas de agua. Y luego se puede disipar mediante sistemas de aire. Próximamente vamos a empezar un proyecto de investigación con un forjado innovador. Con otros retos que arranca ahora. Es decir, cabe esta tecnología en fachadas y en forjados. Y cabe que sea microencapsulación y macroencapsulación. Las dos tendrán ventajas e inconvenientes. Y también hay otras formas de microencapsular que no es la que hemos elegido en el proyecto Infase. Puede haber otras. Hay muchos tipos de microencapsulación o de embeberen PCMs en los áridos, etcétera, etcétera. Es decir, estamos ante el reto de que el edificio sea un almacén energético, que se convierta en una batería. Y eso yo creo que es el concepto y lo que tenemos que trabajar, porque es lo que veremos en los próximos años. Ha habido una diapositiva de José muy interesante, promovida por una compañía eléctrica, en la que se ve cómo se puede cambiar el sistema de calefacción o de encender los sistemas, a voluntad no del usuario, sino de una serie de parámetros que pueden ser la disponibilidad de la energía renovable, el coste de la energía, la oportunidad de la eléctrica de querer encender un ciclo combinado o no. Simplemente imaginemos que está todo muy electrificado y que tienes dos alternativas, empezar a encender ciclos combinado o apagar calefacciones de edificios. Y eres capaz de controlarlo desde el sistema de control, sin que pierda el usuario confort, porque el edificio aguanta. Yo creo que vamos hacia ahí. Es decir, el edificio de consumo nulo, en un entorno de ciudades modernas, no va a ser una caja de helados totalmente aislada, sino algo que tenga inercia térmica en el interior, posiblemente potenciada por PCM, materiales termoquímicos u otras tecnologías. Es que si no, desde fuera, desde internet, no se escucha. ¿Este sí? Sí, ahora sí. Perfecto. Una de las cosas que has apuntado, y que yo creo que sí que te doy la razón 100%, es que cualquier tipo de esta tecnología de alto valor añadido va a ir a sistemas industrializados. Simplemente por un tema de control de fabricación, por donde estamos hablando ya de materiales, a ver, el hormigón, quieras que no, es un material económico. Si estamos hablando ya de materiales de alto valor añadido, materiales que se abaratarán, pero que seguirán siendo caros, creo que los entornos industriales es la mejor línea. Tenemos el reto de la rehabilitación, que eso evidentemente tiene que ser in situ sí o sí, bueno, que también se pueden buscar soluciones industriales, pero ahí sí que creo que es la vía, porque cuando empiezas a trabajar con cosas caras, los entornos controlados siempre son más rentables. Esto de discrepar es buenísimo, yo no estoy de acuerdo. Yo creo que cabe en entornos industrializados y en entornos no industrializados, porque tecnología de construcción in situ hay mucha y muy buena. De hecho, el proyecto de investigación que empezamos es para entornos no industrializados y posiblemente pongamos PCM, es decir, cabe para todo tipo de sistemas. Y probablemente no los pongamos en el entorno in situ. Puede ser, pero igual que se utilizan aditivos en construcción tradicional, que hace 30 años sería impensable, ¿no? Retalantes de fraguado, fruificantes, etc. Pues puede ser que en algún momento veamos normal el que un elemento árido más sea un árido que sea un PCM. Es que puede ser, hoy por hoy quizá no, por precio. Y porque es un follo, te lo hagas con eso. Claro. De las pocas cosas que he leído de los PCM por precio, hay una empresa que se llama SAM, que lo que ha hecho es sustituir los PCM por alcohol de azúcar, encapsulado en cápsulas de carbono, nanocarbono. Es decir, vosotros que habéis hecho investigación sobre el producto, ¿habéis visto algo de esto? No, 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 que han sustituido los PCM por alcohol de azúcar. Bueno, sí, hay muchas iniciativas de este estilo. Bueno, sí, hay muchas iniciativas de este estilo. Sí. No, a ver, el precio del PCM como parafina o como cualquier otro está entre 1 y 2 euros al kilo. Lo que vale 8 euros al kilo es el microencapsulado. Uno de los motivos es evidentemente que tienes que tener un proceso de microencapsulado. Otro de los motivos es que hay una única empresa en el mundo que lo produce y lo vende. Por tanto, hace muchos años que este material está en el mercado. Algunos otros lo han intentado poner en el mercado. La verdad es que tampoco tiene tanto mercado y acaban cerrando o la grande se los come. Por tanto, el precio es un poco lo que se decía antes. O sea, es un precio un poco de monopolio, digamos. Están saliendo ahora otras cosas. Lo que más está saliendo a nivel comercial son los ésteres, que son también casi siempre procedentes de residuos. Y entonces son más baratos. Los azúcares, nosotros hemos trabajado con azúcares. Los azúcares tienen un problema y es que los azúcares se acaban quemando. Por tanto, tienes que controlar muchísimo mejor la temperatura de trabajo y sobre todo para arriba. Entonces, yo por ejemplo, el ejemplo que he puesto, que teníamos una fachada ventilada y cuando nos despistábamos y nos ponía 80 grados, pues según qué material le pongas, pues no lo aguanta. Pero bueno, yo he trabajado con azúcares a muchas más altas temperaturas y son una buena opción. Lo de nanoencapsular, bueno. Nanoencapsular aún es más caro que microencapsular. Entonces, yo supongo y sé que hay aplicaciones que tienen sentido. Una de ellas es, por ejemplo, cuando utilizas, o están estudiando mucho el uso de estos materiales para electrónica. Porque al final, el espacio para poner cosas en un ordenador, pues es el que es. Entonces, tiene sentido. Yo empezar a poner nanoencapsulados o nanocosas, o ya nanocarbonos, en un edificio, cuando los materiales bases de construcción son súper baratos, para mí no tiene mucho sentido. Ahora, como ha dicho usted, son estudios que tienen interés y que nos ayudan a progresar en el conocimiento. Pero que eso sea más barato que la microcápsula comercial, yo no me lo creo. Sí, no, pero por eso. Bueno, muchas veces intentamos repetir esto en los laboratorios y no podemos. Entonces, es cuando empiezas a cuestionar con lo nano. Esto está pasando mucho, desafortunadamente. Pero yo creo que eso tiene que ser para aplicaciones, como he dicho yo, en otros ámbitos, donde además el hecho de microencapsular, yo ya lo he dicho, uno de los problemas del microencapsular con el normal, que es el que hay en el mercado, con polímeros, es que al final cuando lo quieres poner en materiales tipo construcción, que son inorgánicos, no se quieren. Entonces, por ahí ha habido intentos de microencapsular con otros productos, pero este efecto de plástico que tiene el polímero no lo tienes con según qué. Entonces, quizá esto es lo que se buscaba en este trabajo, que usted comenta, porque claro, sería mucho más amigable, la mezcla sería más fácil, no se crearían las espumas que decíamos, pero yo creo que esto quizá alguien lo ha conseguido a nivel laboratorio y además cuando hablas de nano les dices, dame un gramo para medir la densidad, y te dicen, no puedo producir un gramo, porque yo ahí creo que eso está lejos aún, pero bueno, sí. A mí me gustaría hacer una pregunta. Hemos dicho que no hay comercial, o sea, no hay en el porfolio de Indaxa ningún tipo de material de este estilo, pero seguro que si yo a mi amigo Pedro le dijera que tenemos un edificio de 20.000 metros cuadrados que se puede hacer con una solución de esa, ¿se animaría el grupo Ortiz? Sí. Bueno, preferiría que... Bueno. Depende, prácticamente. No, no, pero que sí, pero que ahora mismo, o sea, meter PCM es lo que te digo, yo poderlo hacer lo puedo hacer perfectamente, entonces como consultor, sí. Sí, o sea que en parte el salto que se pretendía con este Retos, pues lo hemos dado. ¿Queda mucho por hacer? Por supuesto. Queda muchísimo trabajo por hacer para hacer que esto sea una solución comercial. ¿Se hará o no? Bueno, pues no lo sé, dependerá de las estrategias y de muchas cosas. Y luego lo que habrá que mirar al final, le decían antes, es decir, hay que mirar el nivel de aislamiento que tiene el edificio, el que no, si es un 1% de PCM, el 10 o el 0, y el tema de cómo se activa una estructura. A lo mejor activas una estructura con un 0% de PCM y muy bien aislada, y obtienes lo mismo que un 10% de PCM regular aislado, yo qué sé. Claro. O sea, que hay mucho trabajo para valorar ese retorno que al final es el que paga la inversión, ¿no? Pero la prefabricación se hace siempre a medida, con lo cual... Correcto. Cada edificio es único y cada sistema de prefabricados, aunque se estandarizan y se intentan... Y hoy por hoy, en sistemas prefabricados con roturas de puente térmico completo, se pueden hacer cosas muy decentes energéticamente. Cosa que decir que aquí en España es menos habitual de ver. Pero nosotros, por ejemplo, hemos montado un edificio en Suiza que el acabado interior sobre el panel prefabricado era un 2 centímetros de yeso únicamente. O sea, no tenía nada más. El panel tenía un espesor de 43 centímetros, 15 de lámina portante, 20 de un poliuretano especial, una lámina de fachada de 8 y 2 centímetros de yeso. Entonces, eso, claro, para estar en manga corta en Suiza. Entonces, no vale 50 euros por metro cuadrado ese panel. Obviamente, claro. Entonces, hay que valorar esos parámetros económicos que yo estaba viendo antes ahí, en las transparencias que ponían. Ahí está. No sé si hay alguna pregunta más. Pues, si no, dar las gracias a los ponentes, a los asistentes que han sido también muchos y al equipo de audiovisuales del Instituto porque lo ha retransmitido a través de Facebook en tiempo real y quedará grabado en la red para que todos aquellos que quieran verlo. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 Gracias.